A todos los que están presentes también, muchísimas gracias por escucharme. Yo no tengo preparada una disertación, un PowerPoint, sino que me gusta hablar a capela, así vaya saliendo. Al final, el objetivo que tengo es de transmitirles a ustedes lo que significa ser un conservador, que es el conservadurismo como una forma de pensamiento político. Diferenciarlo también a través de sus características con lo que es el liberalismo, el libertarismo, y con, vamos a decir, variables políticas que son menos compatibles, como el socialismo y el comunismo. Entonces, bueno, he visto que algunos tienen la cámara puesta, a los que tienen las cámaras puestas les voy a, simplemente voy a lanzar una pregunta al aire, y levanten la mano, ¿no? Por último. ¿Quiénes saben o tienen conocimiento de lo que significa ser conservador? O que tienen una noción del conservadurismo. Ok, perfecto. Entonces, nos damos cuenta que hay un, ahí está, Gustavo también, Tomás, muy bien. Nos damos cuenta entonces que hay un desconocimiento del pensamiento conservador. Y quiero resaltar este concepto, o esta idea, pensamiento. El conservadurismo no es, es antes un pensamiento, una actitud, antes que una ideología. Y quiero hacer una distinción. Vamos a partir del plano ideológico tradicional, o el eje izquierda-derecha tradicional, y quiero que se vayan hacia el extremo derecho, y que en el extremo derecho o en la derecha pongan tres variables, a modo de explicación y muy sencilla. Individuo, libertad, mercado. Ok, individuo, libertad, mercado. Y en el eje izquierdo, al otro lado, pongan Estado, sociedad o colectivo, e, este, igualdad o justicia. Entonces, igualdad, justicia por un lado, libertad por otro, colectivo por un lado, individuo por otro, y Estado por un lado, mercado en el otro. Ok, ese es nuestro eje de derecha a izquierda. Vamos a poner, entonces, desde el extremo izquierdo, resaltando las virtudes del Estado, del colectivo y de la igualdad o la justicia, vamos a encontrar al comunismo. Partimos con el comunismo en el extremo izquierdo, después nos vamos a ir corriendo un poco hacia el centro, entre la mitad y el comunismo, vamos a poner al socialismo. Cruzamos la mitad y nos vamos a la mitad de la derecha, vamos a poner al liberalismo, y en el extremo derecho vamos a tirar al libertarismo. Entonces, lo que vamos a ver es comunismo, socialismo, centro, liberalismo, libertarismo. Ok, esta es una explicación bastante general, pero es simplemente para ubicarlos en el espectro ideológico. Las ideologías de derecha tienden a enfatizar estas tres características que les he dado. La libertad del individuo, la primacía del mercado como un medio de transacción y de expresión también de la libertad, tanto del individuo como de la sociedad en su conjunto. Y el principio casi religioso, esa doctrina que surge a partir del concepto de libertad y que da el nombre también, etimológicamente, da el nombre a estas ideologías liberales y libertarias. Y por el otro lado, vamos a encontrar a las ideologías que son más colectivistas. Entonces, por ejemplo, desde el marxismo, la primacía del Estado, no sé si se puede... Si se puede cortar... Ahí está, gracias. Y desde el extremo izquierdo, entonces, la primacía del colectivo, de la sociedad. La primacía del principio de justicia e igualdad que van atados. Y finalmente, la idea de que el Estado es un ente mediador de las relaciones humanas. Todas estas ideologías que he mencionado son ideologías por un solo principio. Son deductivas. Y este es un punto que quiero resaltar. Deductivas. Esto significa que nacen primero de una teoría y esa teoría intenta explicar la realidad. La teoría intenta explicar la realidad. Entonces, van a encontrar desde el lado de los libertarios, por ejemplo, Murray Rothbard, esta idea de que el Estado es básicamente una entidad que no debería existir y que todas las interacciones y todas las relaciones humanas deberían ser mediadas por el mercado. Por el otro lado, van a irse con el marxismo. Y Marx decía, ¿no? Esta lucha entre el proletariado y el capitalista que al final pretende llegar hacia un Estado proletario o una situación donde el proletario es dueño o el proletariado es dueño de los factores de producción y al final se alcanza esta utopía. Aquí un apunte solamente que el marxismo jamás... El marxismo siempre explicó el método para llegar, ¿no? La forma, el proceso para llegar a esta utopía. Pero la falla del marxismo, y que esto lo ha probado la realidad, es que el marxismo no explicó qué pasaba una vez que se llegaba a ese Estado puro donde el proletariado era dueño absoluto de los factores de producción. Y eso es lo que ha demostrado la realidad en la práctica. El marxismo termina siendo un fracaso. Ahora, vuelvo al tema de lo deductivo. Entonces, todas estas teorías intentan explicar la realidad. El conservadurismo no es una ideología propiamente tal porque el conservadurismo parte de la experiencia. Es decir, es una ideología, es un pensamiento inductivo. De abajo hacia arriba. Las otras, como les dije, son de arriba hacia abajo, desde la teoría hasta la realidad. Y el conservadurismo parte desde la experiencia y a través de la experiencia agregada de personas, de las múltiples experiencias, va determinando, definiendo patrones. Y esos patrones después, posteriormente, pueden transformarse en teorías que intenten explicar la realidad. Esta es una diferencia fundamental. Porque aquí resaltamos una característica del conservadurismo. El conservador es empírico. Empírico, no racionalista. ¿Ok? Y ojo, cuando digo no racionalista, no significa que el conservador no crea en la razón. Que el conservador no encuentre utilidad en las teorías. El conservador dice, sí, las teorías sirven. La razón sirve en la medida que nos permite guiarnos en la complejidad de la realidad. Pero nosotros no regimos nuestro accionar político a partir de esas teorías. Las teorías nos orientan, pero lo que vamos a tomar en principal cuenta va a ser nuestra experiencia. Y esta es una distinción fundamental. Y es una distinción fundamental, sobre todo en estos tiempos, donde estamos plagados de modelos teóricos. El progresismo es un manual de teorías. Desde la construcción social del género, pasando por estas utopías del multiculturalismo, hemos dejado de interpretar la realidad a partir de nuestra experiencia y estamos viviendo en mundos de teorías. Hay una cuestión también que quisiera resaltar con respecto al conservadurismo, que atado a esta idea de actitud, de ser una actitud. Lo que caracteriza también al conservador son dos cualidades, el escepticismo y la prudencia. El conservador es escéptico por naturaleza. Es decir, el conservador dice, ver para creer. No me refiero en el aspecto de la fe. Ese es otro tema. Aquí el conservadurismo que también se tiende a asociar a la religión, eso es un error. El conservadurismo como expresión política es una cosa. La religión, vamos a decir, la tradición cristiana es otra. Que encuentren afinidad es otra situación, pero son cosas separadas. Lo que encontramos aquí es que el conservador dice, ver para creer. Todos estos modelos teóricos, todos estos modelos prácticos que me están dando, son muy interesantes, pero quiero probarlos en el terreno y ver si efectivamente rinden los resultados que ustedes están diciendo. Aquí entonces hay una, vamos a decir, otra característica importante, que el conservador no se ata doctrinariamente ni militantemente a las ideologías. Vean por ejemplo el caso de los comunistas. Los comunistas se adhieren a su doctrina como si fuese una religión. Son religiones humanistas seculares. La fe que tiene el comunista en su estado, en su utopía de colectivismo. Y por otro lado, también van a encontrar a ciertos libertarios, estos libertarios confundidos. Y digo libertarios confundidos porque, y lo planteé de hecho hace unos, hace ayer creo, tuve un comentario. Parece que Gloria Álvarez, que está teniendo, está pasando por un muy mal rato en estos momentos en términos de la llegada de sus ideas, recibió una serie de ataques y una persona, un amigo de ella, puso un comentario en Twitter diciendo que había que defenderla. Pero yo creo que se cometió un error. ¿Por qué? Porque no se puede ser libertario o liberal si es que se promueve, por ejemplo, el aborto. Y aquí entramos también a las cuestiones del escepticismo, de la razón, de la lógica que estaba mencionando anteriormente. El derecho a la vida antecede cualquier otro tipo de derechos. Sin vida no puedes, el concepto de libertad es un sinsentido, no tiene sentido. Entonces, promover el aborto, es decir, la destrucción de la vida, no te permitiría poder ejercer ese segundo derecho que sería la libertad. Y ante esta idea, y ante esta idea, lo que sucedió fue que tenemos entonces corrientes de derecha que podríamos considerar aliadas, por ejemplo, el liberalismo o el libertarismo, pero que no podríamos tener una alianza con aquellas corrientes libertarias o liberales que promuevan el aborto. ¿Por qué? Porque entramos al campo del relativismo. De aquí voy a explicar un poco más adelante a qué me refiero con esto. Pero lo que voy a hacer es abrazar estas doctrinas políticas y económicas con una fe propia de fanáticos religiosos. Cuando hablo, por ejemplo, entonces vuelvo al tema del eje, y después voy a tomar el escepticismo también y la prudencia. Cuando volvemos al eje que les mencioné, si nos tiramos de centro hacia la izquierda, vamos a ver una dimensión mucho más política. Si nos vamos desde el centro a la derecha, la visión va a ser más economicista. Entonces, si se fijan, el liberal, por ejemplo, va a tener mayor contenido moral en sus apreciaciones. Es decir, va a considerar que la sociedad sí tiene un rol. A medida que uno se va tirando más hacia la derecha a un libertarismo, por ejemplo, randiano, ya nos estamos dando cuenta de estos tres puntos que les dije, individuo, libertad y mercado, si nos tiramos ya más al extremo a la derecha, ya no dejamos, ya vamos abandonando este componente social y el componente político y nos dedicamos a esta hiperindividualización, la soberanía suprema del individuo. Y a esto me refiero con el problema de las teorías. Cuando se llega a esos niveles de abstracción, uno pierde un poco el contacto con la realidad. Y esto es lo que permite hasta cierto punto justificar, por ejemplo, estas teorías o estas perspectivas donde un libertario abogue por el aborto, porque va a decir, no, la soberanía de la mujer es la soberanía absoluta, es su decisión, es su cuerpo. Pero vemos entonces que entramos en un terreno peligroso porque deja de considerar aspectos que son empíricos de práctica, lo que se está haciendo en la práctica es asesinar a un ser humano. Pero bueno, soportado entonces por el tema del empirismo y la prudencia, la prudencia al momento de actuar. Otros elementos que vamos a considerar dentro del espectro. ¿Por qué nos asociamos un poco más hacia la derecha o por qué se considera al conservador de derecha y no de izquierda? Porque compartimos con liberales y libertarios la aversión por las ideologías colectivistas. Encontramos, porque la experiencia lo ha demostrado, sobre todo en el siglo XX, que han sido devastadores los proyectos colectivistas, principalmente el de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino, que hasta ahora sigue, el caso de Cuba, de Venezuela y todos estos gobiernos, donde se tiene un control absoluto de la vida de la población y este control lo ejerce el Estado. Lo que estamos encontrando ahí es que hay una, vamos a decir, una fuerte intervención del Estado en la vida de las personas. Espérense, me está un poquito que me quiero... Ah, bueno. Entonces, vemos el principio entonces donde el Estado tiene una gran presencia en la vida de las personas y por otro lado del mercado. Lo que tiene que... Lo que resalta el conservador y lo pega más hacia la derecha es esta experiencia empírica de que estas ideologías colectivistas han generado una gran supresión de libertades, no solamente de los individuos, sino también de las sociedades y la destrucción de sus medios y formas de vida. Entonces, por eso es que nosotros tendemos a relacionarnos más o tenemos ciertas afinidades con las ideologías de derecha porque también consideramos que dentro de todas sus imperfecciones el mercado sigue siendo un mejor espacio o un mejor instrumento para la materialización y la expresión de ciertas libertades. Nosotros los conservadores no reducimos la libertad del hombre a aspectos transaccionales. Esto es muy importante. Para el conservador la libertad se ejerce de otras maneras. No solamente se limitan a la compra y venta de productos y servicios o a la firma de contratos o a la tenencia de propiedad y al intercambio de esa propiedad o a los factores de producción que se puedan poner en disposición para producir, sino que la libertad también la ejerce por ejemplo en un espacio que va a ser un espacio intermedio. Para nosotros no es ni el individuo ni el colectivo lo que prima, sino que nuestra unidad fundamental es la familia. La familia. Aquí nosotros encontramos un punto vamos a decir este es nuestro punto central a nivel social. El rol que juega la familia. Y cuando hablamos de familia nos referimos a ese espacio donde a través de relaciones no mediadas por el Estado sino pensemos en la familia como un mini Estado y un mini mercado. Pero también como un mini centro de actividades culturales. un mini centro de aprendizaje de convenciones, de tradiciones. Es en la familia donde encontramos nosotros el espacio preciso. Donde no disuelves al individuo o no lo aíslas como lo hacen las ideologías de derecha especialmente el caso del libertario y tampoco disuelves al individuo o sea no sometes al individuo a este colectivismo de las ideologías de izquierda. Es en la familia donde las personas van a desarrollar por ejemplo sus relaciones con otras personas. El respeto el cultivo por ejemplo no solamente de esta idea de derechos sino también de deberes que son muy importantes. Sobre todo en estos tiempos donde tenemos una cultura que es hiper individualista hiper individualista una cultura donde ese hiper individualismo también ha llevado a un hedonismo exacerbado a la autosatisfacción y que en la familia encuentra muros de contención porque en la familia también hay obligaciones desde por ejemplo cosas tan sencillas prácticas cuando los padres mandan a los niños a los hijos a lavar los platos o a poner la mesa o acostarse a cierta hora o el rol que cumple la madre educando a sus hijos o el padre educando a sus hijos poniendo orden castigándolos cuando hacen algo malo premiándolos cuando hacen algo bueno las rutinas que se elaboran que se generan en la casa esas cosas son muy importantes sin familias sin familias fuertes no hay ni individuos fuertes ni sociedades fuertes y este es un punto clave por eso es que nosotros y ahí vamos a decir que no vamos a encontrar jamás un conservador progre y si lo encontramos es que el tipo no es conservador que el progresismo por ejemplo con estas agendas del aborto de la agenda LGTB de género que buscan deformar los roles y no solamente los roles sino las identidades de los seres humanos que en las familias se refuerzan que en las familias se refuerzan por eso es que nosotros vamos a decir que el conservador nunca va a ser un conservador progre porque va a contraria va completamente en contra de todo lo que el conservador defiende y encuentra valioso que quiere conservar entonces quiero que tengan en cuenta ese aspecto la importancia de la familia para el conservador y a partir de esa familia también donde se genera este principio también de autoridad que si uno lo escala a un nivel mayor estamos hablando del principio de autoridad del estado el conservador es un ferviente creyente del principio de autoridad porque a partir del principio de autoridad solo en ese caso puedes tener estado de derecho es decir igualdad de todos los individuos ante la ley a partir del principio de autoridad tú vas a poder tener paz y seguridad de otra manera sería imposible entonces nosotros defendemos esa idea de que tiene que haber una autoridad que nos asegure paz y libertad a la misma vez es decir acá vamos a tomar dos corrientes tomamos a Thomas Hobbes cuando en su experiencia en el siglo XVII en Inglaterra producto de dos guerras civiles él escribe esta obra famosa que es el Leviatán y en el Leviatán lo que Hobbes destaca es el terrible sufrimiento de las personas la inseguridad absoluta incluso él tiene una frase que es muy conocida la vida en estas circunstancias es corta brutal dura y poco menos un desastre entonces lo que Hobbes dice en estas condiciones no daríamos lo que sea porque surgiera un Leviatán un soberano que nos garantizara protección y seguridad y nosotros a cambio de la garantía de esa protección y seguridad le damos a ese Leviatán la potestad para tomar decisiones por nosotros entonces tomamos por ese lado de Hobbes ese principio de autoridad que respete al conservador pero también vamos a tomar algo de John Locke el liberal inglés porque John Locke le pone ciertos contrapesos a esta idea de Leviatán Locke dice bueno Locke escribe esto obviamente a fines del siglo XVII entonces pasada las guerras civiles en Inglaterra y obviamente su estado era un estado el momento en el que vieron un momento de mucho mayor paz y tranquilidad aquí lo que quiero resaltar es que es importante entender el contexto en el cual los autores o los filósofos políticos escriben sus obras esto es muy importante porque esto va a explicar las motivaciones que los llevaron a plantear sus postulados entonces en el caso de Hobbes como dije periodos de violencia Leviatán y en el caso de Locke Locke dice sí me parece muy bien que exista una autoridad pero esa autoridad tiene que ser tiene que rendir cuentas al ciudadano no puede ser tiene que tener lo que se dice en inglés checks and balances ciertos contrapesos porque si no se puede convertir en un tirano entonces para nosotros los conservadores el principio de autoridad debe sustentarse sobre esas dos ideas que nos garantice seguridad y paz y que por otro lado también tengamos ciertos controles y balances contra ese estado con respecto al volviendo a la idea de familia y a esta idea de estado el conservador también cree en las jerarquías y aquí vamos a encontrar diferentes interpretaciones conservadoras los conservadores aristocráticos o el conservadorismo aristocrático que es una variante va a decir que estas diferencias en estas diferentes jerarquías se van a dar de modo natural la naturaleza se encarga de generar estas jerarquías hay otros conservadores que vamos a decir son más meritocráticos los tradicionalistas donde dicen que a través de los consensos de las interacciones entre las personas de una comunidad que es una familia extendida de aquí voy a tocar un poco el tema de comunidad surgen estas convenciones y se decide quiénes son los más aptos para liderar esas comunidades la idea final es que nosotros pensamos en el principio en el principio de autoridad pero también con jerarquías ok las jerarquías son necesarias para organizar sobre todo comunidades políticas tan complejas como las comunidades o las sociedades o los países sin eso sería imposible realmente gobernar un territorio eh qué más aquí estoy viendo ok les mencionaba entonces a modo de resumen hablando de los principios que les he resaltado hasta el momento entonces somos no somos una ideología sino que somos más una actitud nuestro por lo tanto en el eje tradicional de derecha e izquierda nos ubicaríamos fuera de ese eje pero si es que nos viésemos forzados a ser parte de ese eje seríamos más o menos una centro derecha más afiliadas a las ideas del mercado que del estado creemos en somos escépticos es decir no creemos solamente en las teorías sino que se tienen que probar y somos prudentes al momento de abordar problemas y resolverlos creemos en la familia como núcleo fundamental y en el principio de autoría de la jerarquía ok hasta aquí vamos con bastantes ideas ya y quiero entrar y aquí tengo mi mi pequeño puntero mi pequeña ayuda a memoria varias ideas y varios conceptos cerrados que se tiene en el conservador el conservadorismo ha sido objeto de una brutal campaña de demolición ¿no? mediática y no solamente por parte de la izquierda lo más terrible es que también vemos ataques del conservadorismo por gente supuestamente de derecha digo supuestamente porque al final esta gente de derecha cuando apoya estas agendas abortistas como les mencionaba el aborto la agenda LGTB el racismo el multiculturalismo en realidad se terminan convirtiendo en convirtiendo en progresistas es decir de centro izquierda quiero explicar qué es el progresismo antes de tomar esto porque este es un concepto que se utiliza mucho el progre ¿qué es el progre? y aquí ustedes van a ver por qué hay algunas personas que en teoría se consideran de derecha pero que en la práctica vienen a ser socioliberales o vamos a decir surdos de tercera vía de centro izquierda el progresismo es una corriente política propia de los Estados Unidos que se inicia a fines del siglo XIX ojo a fines del siglo XIX ya uno tiene las corrientes progresistas estadounidenses y provienen de la palabra progreso porque durante el siglo XIX se vieron enormes avances tecnológicos económicos industriales a partir de la ebullición principalmente de la revolución industrial que se había iniciado en Inglaterra en el Reino Unido en el último tercio del siglo XVIII pero estos procesos toman tiempo hasta mostrar sus frutos entonces es recién a partir del siglo XIX donde la revolución industrial empieza a mostrar sus frutos bueno a partir de estos progresos en telecomunicaciones la electricidad los ferrocarriles la producción en masa la mecanización de la actividad industrial surge esta idea de progreso y esta idea de progreso filosóficamente se materializa recién post crisis de 1929 de Wall Street cuando ocurre la crisis de Wall Street en 1929 y colapsa la economía de los Estados Unidos y también por extensión la economía del mundo porque casi la producción bruto interna de los Estados Unidos cayó casi un cuarto en ese periodo de 1929 a 1933 fueron periodos fueron años realmente muy duros para los estadounidenses y en 1933 se implementa el famoso New Deal por parte del partido demócrata Roosevelt que fue el presidente entonces y donde se incorporan también nociones de economía keynesian esto que quiere decir el estado como inyector de dinero y de generación de activación de demanda doméstica mediante creación de empleo e inyección de dinero público ok es una intervención del estado para reactivar la economía bueno después de ese periodo del 33 donde se implementan por primera vez los principios del progresismo es decir reforma social orientada a garantía reforma social dirigida por el estado para reactivar la economía vamos a encontrar que después de ese periodo bueno llega la segunda guerra mundial de ahí la guerra fría aquí no tenemos progresismo pero vamos a pasar hasta los años 90 ya con Bill Clinton donde resurge nuevamente el progresismo el progresismo resurge con Bill Clinton el presidente demócrata y con esta corriente de las bubble de las dot com de las primeras compañías de internet para quienes vivimos en esa época podemos recordar yo no sé Nicolás cuando fue la primera vez que tú sacaste correo electrónico mi primer correo electrónico fue en 1996 Hotmail tuve mi primera cuenta de correo electrónico y en ese periodo veíamos cómo surgían por ejemplo empresas como Yahoo como no sé pues MSI que era también un sistema de chat y había una serie de empresas que surgieron y se creó una especie de locura estas empresas empezaron a hacer mucho dinero durante esos años y en el año 2000 2001 creo ocurre la se rompe la burbuja en 99 creo que fue no recuerdo perfectamente bien pero fue más o menos en ese periodo revienta la burbuja de las dot com pero independientemente de este desarrollo económico lo que surge nuevamente es una una fe se reactiva la fe o se revive la llama de fe por la tecnología esto es muy importante porque la tecnología o el avance científico tecnológico durante la guerra fría había tenido connotaciones negativas se asociaba ciencia tecnología a armas de destrucción masiva a tecnología militar es decir la gente tenía una desconfianza por la ciencia y la tecnología sobre todo por la tecnología pero a partir de esta de este crecimiento de las empresas de internet a pesar de la crisis que hubo muchas crecieron ahí están google amazon facebook y todas estas surge esta llama esta llama de amor por la tecnología y surge también un nuevo discurso sobre el progreso ojo un nuevo discurso sobre el progreso que retoma los principios del progresismo de fines del siglo XIX y que en alguna manera también toma esta idea del estado como un ente que tiene que impulsar desde esta perspectiva keynesiana tiene que impulsar el desarrollo científico tecnológico en los países el progresismo es y lo vemos ahora materializado en todas las agendas que les he dicho que tiene el progresismo el progresismo es una ideología o un conjunto de ideologías que comparten estas características secularidad es decir hay un rechazo a toda la dimensión trascendental del ser humano se rechaza la religión entonces por lo tanto van a encontrar que por ejemplo los comunistas enemigos acérrimos de la iglesia o de la fe cristiana y por el otro lado también van a encontrar libertarios que son muy agresivos o liberales que son muy agresivos con la iglesia y que también van a decir que son ateos ok ese es el primer punto el segundo punto del progresismo es que es universalista el progresismo tiene que ser aplicado en todo el mundo en todo el mundo y aquí ya encontramos un choque fundamental con el pensamiento conservador porque el conservador toma en cuenta producto de la experiencia las particularidades de cada sitio el conservadurismo es localista no significa que esté separado del mundo o esta idea de que se quiere vender que somos unos medievales que estamos buscando vivir en cuevas no pero para el conservador la idea nace de la localidad de la comunidad entonces choca fundamentalmente con esta idea de universalidad que tiene el progresismo que tiene que ser aplicado en todas partes el tercer punto clave del progresismo y ojo les estoy explicando esto porque de aquí puedo sacar lecciones para lo que es el conservadurismo el tercer punto clave del progresismo es esta idea de la abstracción nuevamente el principio deductivo vamos a teorizar entonces teorizamos sobre el género teorizamos sobre el aborto ya la discusión no es si el ser humano surge en la concepción sino que surge el ser humano cuando es persona pero cuando es persona a las tres semanas porque es embrión entonces a los 22 meses o 24 meses y entramos al terreno de las subjetividades producto de esta abstracción que es contraria al empiricismo a esta idea de la experiencia del conservador surge también otra corriente que es fundamental otra perspectiva que define el progresismo que es el relativismo para el progresista todo es relativo o la mayoría de cosas son relativas entonces cuando eres relativista no tienes ningún compás moral para el conservador los compases morales son indispensables ojo puede haber conservadores que sean religiosos en el caso por ejemplo del conservadurismo español el tradicionalismo español hay una fuerte alianza una fuerte identificación no alianza identificación con los principios de la doctrina o con la doctrina cristiana lo mismo en los Estados Unidos también pero cuando estás hablando de una dimensión trascendental el progre niega esa dimensión trascendental va a decir que todo es secular y que todo va a depender del punto de vista de las personas quiero resaltar aquí una cosita con respecto al relativismo si yo les pregunto por ejemplo que opinan ustedes de las corridas de toros algunos me van a decir yo estoy a favor otros me van a decir estoy en contra me van a decir depende esa es la palabra clave del progre depende o del relativista todo depende ok podemos ir pasando a temas más serios podemos decir bueno ya no es no es una cosa tan seria vamos a decir que opinas de la pena de muerte entonces el progre también te va a decir depende para ciertos delitos entonces delitos por ejemplo asesinato y violación de niños para mí es claro yo estaría a favor de la pena de muerte eso es una opinión personal pero otros te van a decir depende porque quizás tuvo una infancia difícil o lo abusaron de niño entonces tiene traumas bueno ok vamos a ir vamos a decir que hasta ahí estamos puede ser debatible el progre te va a decir después por ejemplo si le planteas oye estás de acuerdo con mutilar los genitales de las niñas en África también te va a decir depende yo estoy en contra personalmente yo estaría en contra porque me parece una brutalidad pero el progre te va a decir depende porque es parte de la cultura no de las situaciones y de los contextos a lo que voy con esto es que el progre siempre te va a decir que los absolutos morales no existen y aquí tenemos un gran problema ¿por qué? porque sin absolutos morales el hombre empieza a navegar en un terreno completamente como la pluma de Forrest Gump cuando al final de la película esa pluma se la empieza a llevar el viento y bueno puede ser cualquier cosa puedes tomar cualquier cosa da lo mismo pero empíricamente uno puede probar esto que si el hombre siempre va a tener absolutos morales porque el conservador cree en absolutos morales sea religioso o sea secular planteando esta pregunta ¿quiénes estarían de acuerdo en matar a un niño de tres años a patadas por placer? si alguien dice depende ese sujeto es un enfermo mental ¿a qué voy con esto? todos los seres humanos todos tenemos límites o sea habría la necesidad de tener absolutos morales ahí hay un imperativo moral tú no puedes matar a un niño de tres años a patadas porque es criminal y menos por diversión entonces ahí la inmensa mayoría de personas te va a decir no basta ¿qué significa esto? que empíricamente se prueba que todos los hombres o los seres humanos necesitamos de absolutos morales porque los absolutos nos permiten tener puntos de referencia para ubicarnos en el mundo para guiar nuestro comportamiento para saber lo que es bueno y malo porque en el relativismo vas a tener cosas que no van a ser no vas a saber si son buenas o malas no vas a saber si las cosas son bonitas o feas y ni siquiera saberlas sino que por ejemplo cuando ven ustedes hoy arte contemporáneo y ven obras que son una una defesio literalmente y que son tomadas o son pasadas como obras de arte uno dice bueno aquí el relativismo se está manifestando de manera completa o cuando uno dice por ejemplo no sé si vieron esta obra de un artista italiano que literalmente metió en tres o cuatro latas de pequeñas su propia caca y la cerró y dijeron bueno la obra no sé cómo se llamaba la caca o no sé qué cosa bueno quienes de acá me dirían que eso es arte entonces aquí entramos a un problema el relativismo es enemigo de la axiología es decir de las valoraciones que hacemos y en la axiología podemos tener valoraciones morales lo que está bien y lo que está mal pero también vamos a tener valoraciones estéticas qué es bonito y qué es feo cuando yo veo una feminista protestando y veo a estas estos mastodontes con pelo verde totalmente desaforadas que tratan de comportarse como hombres y me dicen oye qué te parece y yo digo oye qué tipa tan fea entonces si yo dijera eso ahora públicamente entonces me van a decir oye este es un fascista este es un intolerante es un nazi es un misógino es un idiota pero simplemente estoy haciendo una valoración objetiva quién puede encontrar belleza en algo así entonces volviendo al tema de los progres el progre es relativista entonces universalista porque cree que todo se aplica a partir su modelo puede aplicarse en todas partes abstracto ateo secular un secularismo que es enemigo acérrimo de la fe y finalmente relativista ok y para coronar todo esto aparte de esas cuatro características del progre lo que va a definir al progre es su fe literalmente su fe en que la ciencia y la religión en que la ciencia y la red perdón entre la ciencia y la tecnología son el camino son los instrumentos necesarios para generar una reforma social esto es muy importante porque siempre se habla del componente político pero el componente político no define al progre lo que define al progre en el terreno de la acción política es su fe en la ciencia y la tecnología principalmente en la tecnología y a partir de la tecnología usarla como instrumento de reforma social y cultural y por eso ustedes van a ver como los progres veneran todos los aspectos tecnológicos cuando se dice que a través de la ciencia y la tecnología no yo no creo en pajaritos yo creo simplemente en la evidencia y uno se empieza a dar cuenta que esa fe en la ciencia se transforma en cientismo que es la religión de la ciencia la fe en la ciencia y aquí así es san simoniano me pone efectivamente es una visión de progreso san simón claro estaríamos hablando de un cristianismo socialista así lo llamaba san simón pero bueno pónganse a pensar entonces si la tecnología y la ciencia sirven o regulan todos los aspectos del ser humano aquí estamos entrando ya a un debate del siglo XXI ojo esto es muy importante porque esto va a definir cómo va a ser su acción política en el futuro qué posición van a tener ustedes con respecto a la ciencia y la tecnología cuando se dice que la ciencia y la tecnología son el alfa y omega del progreso humano ya estamos entrando en problemas y aquí Roger Scruton que es un eminente filósofo británico que acaba de fallecer hace este año Roger Scruton lo plantea de manera brillante y él dice es imposible ¿no? cómo pretenden los amantes de la evidencia decir que a partir de la ciencia podemos resolver todos los problemas es muy sencillo la ciencia no puede hacerlo porque la ciencia no te plantea todas las preguntas puede plantearse la ciencia todas las preguntas con autoridad y aquí les voy a dar un ejemplo si yo digo podemos explicar cómo hierve el agua claro podemos explicar el principio de gravedad por supuesto podemos explicar la teoría de los colores claro que sí todo eso que esté resumido al campo de la ciencia lo podemos hacer pero hay preguntas y aquí entra el conservador nuevamente y por eso es que hay un choque fundamental entre el conservadurismo y el progresismo cuando estamos hablando de cuestiones como el orden moral o la trascendencia moral o el orden moral trascendente o la dimensión trascendental esta dimensión metafísica que escapa el ser humano que es la interpretación del ser humano de su entorno las relaciones que forma con la naturaleza cómo construye la idea de Dios etcétera etcétera si yo les planteo la pregunta ¿cuáles son sus objetivos en la vida? ¿pueden ustedes aplicar el método científico y resolver esa pregunta? o si yo les pregunto ¿por qué son solidarios? ¿por qué aman? claro me van a poder explicar los procesos fisiológicos del amor que se gatillan ciertas hormonas se producen ciertas reacciones anatómicas perfecto pero ustedes pueden responder esa pregunta solamente en base a la ciencia es imposible y aquí encontramos el vacío que tiene el progresismo y aquí encontramos como como les dije jamás van a encontrar conservadores progres o sea conservadores de verdad sino que lo que van a encontrar es liber progres y obviamente zurdos y socialistas que están abiertamente identificados con el progresismo de hecho Marx desarrolla un capítulo completo sobre el desarrollo ¿no? la importancia de la tecnología en este proceso del proletariado hacia la toma del poder y del control de los factores de producción ese es un punto muy importante y aquí entonces hay diferencias básicas con el conservador el conservador sí cree en absolutos morales cree abiertamente en absolutos morales desde una perspectiva religiosa o desde una perspectiva secular uno el conservador no es relativista es decir hay espacio para la subjetividad el conservador no niega que cada uno tenga su propia opinión pero llegado hay límites para eso sin esos límites sin esos absolutos vivimos en una anarquía no solamente en una anarquía política sino también en una anarquía filosófica nada podría ser verdad no podrías afirmar que nada es cierto porque todo es relativo y curiosamente entraríamos a una contradicción el relativismo se volvería absoluto que es una contradicción fundamental porque todo absolutamente todo vendría a ser relativo entonces ahí está la contradicción fundamental del progresismo y el conservador rechaza eso porque el conservador si cree en una dimensión trascendental el conservador si cree en los absolutos o sea tiene valoraciones axiológicas muy claras el conservador no es materialista es decir no reduce toda toda la existencia no solamente de la naturaleza sino del ser humano a cuestiones materiales o concretas los materialistas incluso dicen que el alma también podría si existiese también podría ser explicada en términos materiales utilitaristas porque también van a encontrar el utilitarismo dentro del progresismo ¿y qué dice el utilitarismo? ¿no? el bueno quien plantea esta idea inicialmente es Jeremy Bentham a fines del siglo XVIII la teoría utilitaria donde dice el mayor bienestar para la mayor cantidad de gente ¿ok? hasta ahí estaríamos bueno diríamos si es correcto ¿no? que idealmente trataríamos de lograr la mayor utilidad la mayor felicidad para el mayor número de gente pero cuando uno empieza ya a ver el proceso de evolución de esa idea con John Stuart Mill después a fines del siglo XIX ¿no? y el utilitarismo por ejemplo hedonista que existe hoy con Peter Singer un famoso filósofo australiano donde todo este concepto de utilidad ha pasado a ser un concepto de placer de autosatisfacción ya no es el mayor bienestar para la mayor cantidad de gente sino es el mayor bienestar y placer para mí y eso ahí ustedes van a poder ver cómo se conjugan el relativismo el hiper individualismo el materialismo y el relativismo ¿ok? el conservador rechaza eso así que bueno no sé si hasta ahorita están más o menos teniendo más o menos claro los que me están escuchando ¿sí? ok qué bueno ah exactamente me pregunta cortito César me pregunta que en España el concepto de hispanidad la tradición el amor a las tradiciones ahorita voy a ir a eso ahorita voy a ir a eso ok entonces ya tenemos claro que el conservador no puede ser progres por todas las cosas que les he dicho y que sí podemos encontrar progres liber progres como se les conoce habitualmente y también podemos encontrar progres zurdos que son la mayoría hay otra idea acá muy importante cuando se habla de cuando se habla de del conservador para efectos de desacreditarlo se dice que el conservador vive en el pasado que el conservador es arcaico eso es falso quiero refutar completamente esa idiotez que solamente se sostiene como propaganda política de que el conservador es enemigo solamente vive en el pasado voy a resumirlo de esta manera el conservador aprende del pasado para adaptarlo a su presente y mejorar su futuro esto es clave aprende de tu pasado cosas buenas y cosas malas adaptalo a tu presente y proyectalo hacia el bienestar del futuro nosotros creemos en el pasado como un repositorio de elecciones como un repositorio de elecciones y aquí voy a unir dos dos ideas muy importantes también que tienen que ver con el pasado sobre la idea que plantea Edmund Burke que es históricamente se le asigna se le designa como el fundador del conservadorismo por lo menos el conservadorismo anglosajón Edmund Burke plantea un principio muy importante que define al conservadorismo en gran medida Edmund Burke los liberales por ejemplo hablan del contrato social que los ciudadanos tenemos un contrato social con el Estado y ese contrato social lo renovamos y bueno la tradición contractualista que les mencioné Hobbes el contrato que hacemos con el Leviatán la tradición contractualista de Locke el contrato que hacemos con el Estado pero ya con ciertos checks and balances o sea con ciertos contrapesos pero el conservador no tiene esa perspectiva contractualista porque nos planteamos nuevamente esta pregunta ¿dónde está el contrato? ¿quién lo ha firmado? estamos hablando nuevamente de abstracciones suena bonito o sea para el discurso político si uno arma el discurso político va a sonar maravilloso todo calza o sea todo aparentemente en la teoría calza en la teoría ¿dónde está ese contrato social? en cambio Burke dice el conservador ¿no? o el conservadorismo lo vamos a definir no es que él define así el conservadorismo pero menciona esto que ha sido tomado como la idea central una idea central del conservadorismo es nuestra es una asociación ¿no? lo que tenemos es una asociación no con el Estado y no con el mercado tenemos una asociación con quienes nos antecedieron es decir nuestros padres nuestros abuelos nuestros parientes nuestros antepasados es decir nos asociamos con ellos y también es una asociación con los que van a venir con nuestros hijos nietos bisnietos es una asociación intergeneracional por lo tanto aquí rompemos esta idea estas estas abstracciones de Estado y mercado porque son abstracciones yo digo oye enséñame la cara del Estado o enséñame la cara del mercado describen físicamente estas estas entidades abstractas pero si yo te digo explícame descríbeme a tu padre descríbeme a tu hijo descríbeme a tu abuelo descríbeme a tus amigos descríbeme a tu familia a tu comunidad eso es experiencia no es teoría y esa asociación intergeneracional es tácita y cómo se expresa o cómo se manifiesta en los sentimientos que tenemos hacia nuestros familiares hacia nuestros amigos y que después podemos extender según el grado de cercanía genética con otros miembros de la sociedad pero eso es una expresión real no es una expresión teórica y de ahí surgen también los lazos de la familia y los lazos de la comunidad y las comunidades fuertes que van generando ¿no? estos estados fuertes o estos estados-nación fuertes no es una abstracción es algo concreto y a mí esta definición de Burke me parece fundamental y personalmente fue lo que me hizo enamorarme del conservadorismo porque le encontré tanto sentido no tienes que explicar una teoría no es una teoría que tú tengas que explicar es auto-evidente las relaciones que tienes con tus padres con tus hijos con tus parientes y la cuestión también de que uno no puede explicarse y aquí encontramos los límites aquí encontramos los límites teóricos del liberalismo y sobre todo del libertarismo con esta hiper-individualización del ser humano nosotros podemos explicarnos exclusivamente como entes aislados o cuando alguien nos pregunta oye ¿quién eres? yo dice bueno yo soy micro soy profesor tengo una familia vivo acá en Inglaterra mi carácter es así y tengo estas cosas porque las heredé de mi papá y los veo también en mi hijo pero los amiguitos de mi hijo también tienen ciertas características yo lo voy explicando naturalmente de manera espontánea no estoy haciendo modelos teóricos si uno toma el hiper-individualismo ¿no? del liberal o libertario entran problemas y yo planteo este ejemplo muy sencillo pongamos que alguno de ustedes está trabajando ¿ok? o sale de la universidad y consigue su primer trabajo ¿qué van a hacer? ¿qué es lo primero que van a hacer cuando consiguieron su primer trabajo? ¿a quién van a llamar? a alguien van a llamar no van a decir ah me voy a mirar al espejo y decir qué individuo más exitoso y racional soy por Dios he logrado todo lo que he querido en la vida porque tengo todas mis libertades y en estos momentos me voy a autogratificar o sea eso es marciano eso no existe eso no existe exactamente a tu madre a tus amigos a tu padre a tu novia a ellos les vas a decir oye me acaban de me acaban de promover o acabo de conseguir mi primer trabajo nuevamente ¿estoy recurriendo yo a teorías acá o estoy simplemente apelando al sentido común? por eso es que el conservadorismo yo digo mucha gente no sabe la inmensa mayoría de gente no lo sabe porque ha sido adoctrinada pero la gran cantidad la gran mayoría de personas son conservadoras en esencia somos conservadores ¿y por qué lo digo? porque nosotros vivimos en esos entornos y queremos conservar lo bueno queremos conservar lo bueno de aquí voy a explicar un poco más a detalle esta idea pero voy a volver a la historia ¿ok? al pasado concepto entonces de asociación intergeneracional que no requiere mayor teoría se explica solo ¿y por qué para nosotros es tan importante el pasado? porque justamente por esa asociación intergeneracional lo que vamos a hacer es reconocer si dicen el pasado estuvo lleno de errores si por supuesto pero el estado pero el pasado también está lleno de virtudes y lleno de 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 Nico puedes ponerle tu no pero pensé que tenía apagado el no 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 está bien no hay problema no hay problema yo sigo acá estoy aquí pero a mil bueno entonces decimos el pasado es un repositorio de elecciones y nosotros de lo que somos hoy con los aciertos y con las virtudes es gracias al trabajo de quienes no a los aportes de quienes nos antecedieron y vamos a tomar lo bueno y vamos a descartar lo malo y aquí hay otra idea muy importante en el pasado surge en esta idea de la importancia de las instituciones y aquí lo quiero relacionar con tradición con cultura con convenciones etcétera cuando nosotros hablamos de historia ¿no? o cuando hablamos de pasado no necesariamente recurrimos a la historia todo el ordenamiento institucional que hoy tenemos por ejemplo estados monarquías sistemas parlamentarios presidencialistas monarquías parlamentarias lo que quieran dictaduras lo que sea son producto de cosas que han ocurrido en el pasado algunos de esos modelos probaron ser mejores que otros y por eso los modelos malos que hoy persisten vamos a criticarlos cuando decimos oye Venezuela es una defesio o Corea del Norte es un mamarracho es porque ya tenemos experiencia ¿no? el comunismo en la Unión Soviética nos ha dado suficiente evidencia o el comunismo en países como Corea del Norte vamos a decir la historia ya nos ha dado lecciones de que esos modelos no funcionan que van a colapsar entonces estamos diciendo pero que gente para idiota que está repitiendo errores del pasado entonces vamos a decir bueno entonces desacreditamos desacreditamos no en base a la ideología no en base a la ideología solamente sino que desacreditamos en base a la evidencia pero también vamos a encontrar cosas buenas y aquí vamos a encontrar lo que se llama el desarrollo de las instituciones ¿y qué son las instituciones? las instituciones voy a tomar una definición de Douglas North que es un economista estadounidense que él gana el premio Nobel de Economía en el año 93 él crea la famosa escuela neoinstitucionalista North define las instituciones de manera muy sencilla ojo los abogados tienen una manera de definirlas yo las voy a definir desde la perspectiva nordiana porque me parece práctica entonces dos tipos de instituciones formales e informales las instituciones formales van a ser todas aquellas instituciones que surgen de un poder que tiene capacidad para hacer cumplir y sancionar el cumplimiento de esa ley entonces cuando hablamos de instituciones formales estamos hablando de leyes decretos normas reglamentos que son emitidos por una autoridad o por un poder que tienen capacidad para ejercer o para implementar esa y para sancionar y exigir su cumplimiento esto es muy importante entonces tenemos las leyes del estado las leyes que demandan del congreso del parlamento son leyes o son instituciones formales porque uno las puede vamos a decir cumplir o no pero a través de un mecanismo de incentivos y desincentivos van a ser que cumplas la ley entonces por ejemplo está prohibido matar porque si matas te vas a meter 35 años preso entonces si tú matas a alguien el desincentivo es que te van a meter 35 años a la reja ¿puede el estado hacerlo? por supuesto porque te manda la policía te capturan te meten a un juicio te meten preso por capacidad de sanción por lo menos en la teoría en la teoría porque tanto como en Perú como en Argentina ya vemos que las instituciones formales están medio deformadas pero bueno estamos hablando de la perspectiva teórica entonces tenemos las instituciones formales que son estas pero también hay otro tipo de instituciones que son las instituciones informales ojo instituciones informales que no ejercen que no son vamos a decir emitidas por un poder sino que surgen espontáneamente de las interacciones de las personas a través del tiempo y aquí vamos a encontrar diferentes instituciones informales aquí no es que hay una capacidad para sancionarlas si no las cumples no es que te van a matar bueno no siempre pero no es que vas a los sistemas de incentivos y desincentivos funcionan no son de cumplimiento obligatorio y en las instituciones informales lo que vas a tener son las tradiciones las costumbres los valores las creencias ok todo aquello que surge de la interacción entre las personas en las comunidades y el conservador por eso dice a través de la historia tanto las instituciones formales como informales las que han sido malas eliminemos eliminemos las pero las que son buenas conservemos las por eso entonces aquí vamos a hablar de una institución informal bueno informal-formal híbrida que es la familia ¿por qué decimos oye ¿por qué protegemos con tanto ahínco a la familia? porque la familia es la institución más exitosa en la historia del hombre ha probado su valía a lo largo de siglos en diferentes territorios con diferentes culturas ¿por qué vamos a destruir algo que es bueno? conservemos lo bueno y cambiemos lo malo ¿o por qué entonces vamos a encontrar versiones conservadoras o variantes conservadoras que son por ejemplo tradicionalistas como su nombre lo dice a través de la prueba y el error las tradiciones ¿no? se han desarrollado y no solamente es que permiten regular la acción del hombre en un espacio de transacción y empezamos con las teorías no simplemente porque dan un sentido de identidad y pertenencia a ese ser humano que no es un homo economicus aislado ni tampoco es esta masa morfa que es el proletariado sino que es un individuo que vive en una comunidad y que se identifica con esa comunidad ¿no? por las tradiciones que tiene entonces el conservadorismo también por eso decimos que ahora te acusan oye yo amo a mi país ah eres un este xenófobo eres un idiota pero no yo amo las tradiciones de mi país me encanta en mi caso el peruano me encanta el ceviche mi selección de fútbol es un mamarracho pero igual lloro cuando cuando clasifican al mundial he llorado dos veces nomás en toda mi vida porque el 82 y la última nomás hemos ido pero bueno soy un hincha sufrido del fútbol pero así con todos sus defectos amo amo el Perú es mi país Machu Picchu el cajón peruano el pisco que estábamos hablando son cosas que me identifican no solamente a mí sino a todos los peruanos y que cuando les voy a dar un ejemplo yo también he visto ese video no sé si han visto ese video de en YouTube cuando los los pumas cantan el himno argentino en un mundial y están cantando el himno argentino y empieza ok y vean la cara estos mastodontes no abrazados así todos llorando de emoción eso es identidad eso es tradición eso es cultura tengo que explicarlo con teoría no nace surge de manera espontánea por eso es que se dice el conservador tiene sentido común tiene sentido común y eso ¿por qué tendríamos ¿por qué querríamos eliminar algo así? si es algo tan hermoso y curiosamente en nombre de la diversidad progresista ¿qué se está haciendo? se está estandarizando al ser humano no solamente se estandariza al ser humano ya no tenemos diferencias biológicas todos podemos ser cualquier cosa ¿no? 135 géneros apuntan al mismo principio el hombre plastilina esta es la verdadera estandarización los géneros las variantes son lo mismo lo que te están diciendo es que el hombre o sea ni siquiera el hombre el ente el ente vivo que se llamaba antes especie humana es ahora una plastilina a partir de la cual tú vas a poder crear lo que se te dé la gana entonces en nombre de la diversidad estandarización y lo mismo ocurre a nivel internacional cuando se habla del multiculturalismo rompamos las fronteras un solo mundo en nombre de la diversidad lo que están haciendo es destruir la diversidad porque nuestros países tienen características yo amo ser peruanos ustedes aman ser argentinos vivo acá en el Reino Unido su comida es una basura pero hay otras cosas que me encantan del Reino Unido eso no significa que deje de ser peruano sigo siendo peruano llamo a mi país pero no significa que sea xenófobo entienden cada país cada comunidad cada territorio tiene sus propias particularidades tiene sus propias particularidades y eso surge de la historia y surge del pasado y hay cosas que aprendimos del pasado que son buenas y las tratamos de replicar cosas que han venido del pasado que son malas eliminémoslas ok y ahí encuentran entonces la relación entre pasado instituciones tradición y no decir bueno nos vamos a quedar en el pasado no hay tradiciones que han sido o instituciones que han sido nefastas la esclavitud ok vamos a decir vamos a preservar a los esclavos no y cuando salen con esta famosa historia de que los Estados Unidos los demócratas fueron los que liberaron a los esclavos ya deben estar todos ustedes informados de que en realidad fue el partido demócrata el partido del sur los esclavistas y que fueron los fue el partido republicano con Lincoln a la cabeza los que lideraron la liberación de los esclavos negros entonces esto es muy importante no se dice vamos a vivir en el pasado no pero valoremos ese pasado apreciémoslo atesorémoslo porque el pasado nos va a dar lecciones y otra cosa también de sentido común cuando no sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de ir a universidades como Oxford o Cambridge o la mía Manchester que es una universidad más joven pero también es del siglo XIX inicio del siglo XIX y uno va caminando por estas estructuras por estos por estos colegios medievales y esta arquitectura preciosa de diferentes periodos eso le agrega valor le da magia al lugar ¿por qué? porque en ese pasado no solamente van a ser los edificios antiguos sino todas las tradiciones las costumbres los personajes que interactuaron en esos espacios y que te hacen sentir parte de eso ¿ok? entonces cuando digan oye el conservador vive en el pasado simplemente le pega un cachetadón si quieren a dos manos así o si pueden le pega la paralítica ignorantes no saben lo que están hablando esto es el pasado como repositorio de elecciones ahora agrego otro punto que está asociado la reforma uy no solamente viven en el pasado sino que detestan el cambio quieren vivir como vivíamos en el siglo 18 en el siglo medieval en los medievales nuevamente grábense esto por favor el conservador en esencia en esencia el conservador es reformista reformista el conservador es reformista repito esto 20 veces reformista ¿y esto qué significa? reformar no significa destruir significa reformar el conservador no es revolucionario el conservador es reformador porque las revoluciones la historia lo ha demostrado revolución francesa revolución bolchevique revolución comunista china ¿qué producen? ¿cambio o producen destrucción? ah un punto muy importante las revoluciones estos grandes estas grandes utopías que se persiguen siempre terminan transformándose en distopías siempre porque tú no reformas tú destruyes lo que tienes el conservador dice vamos a reformar ¿qué significa? vamos a ver qué es lo que no está funcionando vamos a cambiarlo o vamos a adaptarlo para ver si mejora si la experiencia demuestra que funciona ok lo dejamos si no funciona lo seguimos reformando y si ya no funciona lo descartamos pero la reforma es gradual no es la reforma el reformismo conservador es un reformismo gradual prudente que es la palabra que les planteé al principio el conservador tiene un principio la actitud del conservador también es la prudencia y el escepticismo no voy a creer en teorías vamos a poner esto en práctica y vamos a ir probando hasta efectivamente pragmatismo vamos a ir probando hasta que funcione si funciona bien y si no lo creamos esto es clave entonces dos ideas ni anclados al pasado ni enemigos del cambio todo lo contrario ok ya había mencionado un poquito con respecto a los derechos y los deberes cuando hablé de la familia pero quiero resaltar otra idea acá es que el conservador cree muy importante que para una sociedad sea funcional y para que el mercado sea funcional y para que las estructuras del estado sean funcionales hay que pensar en términos de derechos sí pero de deberes también y de alguna manera hay ciertos derechos que se ganan cumpliendo los deberes no todos cuando hablamos por ejemplo de los derechos fundamentales estamos hablando del derecho a la vida a la libertad el derecho a la propiedad que son derechos que están consagrados en la constitución de los Estados Unidos que son derechos vamos a decir liberales también que nosotros tomamos como parte porque nos identificamos con eso empíricamente entonces derechos sí pero también tenemos que tener me dicen que se pierde me están escuchando todos o se pierde lo que estoy hablando se escucha se escucha cada tanto se va un poquitito pero se escucha ah ok gracias pero si se llega a entender todo porque no quiero que ah ok gracias ok perfecto bueno entonces derechos y deberes para el conservador tanto tan importantes como los derechos son los deberes y hay que cumplirlos los dos de igual manera o sea los primeros disfrutarlos y los segundos cumplirlos cuál es el espacio que nos va a dar esta enseñanza básica la familia inicialmente la familia y después ya vamos a ir transitando socialmente hasta ser parte de esta comunidad de esta sociedad atado a la idea de tradición también esta idea también de cuando se dice que el conservador es nacionalista o son hiper nacionalistas son xenófobos esto también es falso nuevamente volvemos a la idea de la comunidad de las instituciones informales de los vínculos que nos unen con nosotros eso nos hace querer nuestra tierra nuestro territorio lo que nos es familiar y aquí también vamos a decir que el conservadorismo no es estándar por eso es que hay variantes conservadoras vas a tener conservadorismo en conservadorismo francés tiene cierta tiene ciertas características ahí vamos a encontrar por ejemplo autores como no los voy a explicar simplemente voy a mencionarlos para curiosidad suya Joseph de Mestre Louis de Bonal Charles de Bonal Morras tenemos a Charles de Gaulle el general francés de la segunda guerra mundial variante conservadora francesa es un conservadorismo tradicionalista es decir muy arraigado y tradicionalista también ha arraigado mucho la iglesia católica ojo esa es una característica del conservadorismo francés salvo el caso de Morras pero el resto podríamos asociarlo a eso el conservadorismo español que también va a tener ciertos exponentes Menéndez y Pelayo por ejemplo ya en el siglo principalmente la explosión de ese conservadorismo liberal de fines del siglo XIX hasta vamos a decir la guerra civil y el conservadorismo que se asocia obviamente al franquismo del año 39 hay un micrófono que está sonando bueno después entonces conservadorismo alemán conservadorismo francés conservadorismo español hay un conservadorismo alemán también un gran exponente del conservadorismo alemán es Otto von Bismarck Otto von Bismarck que es el gran el gran kaiser de la guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871 cuando derrota a Francia le quita el ordeno de Sass y establece por primera vez Alemania a través de Otto von Bismarck y Otto von Bismarck conservadorismo alemán autoridad jerarquía protección de fronteras nacionalismo que de alguna manera se alimentan después o que sirven para alimentar pero tergiversan en esencia pero sirven para alimentar después el nacional socialismo alemán si hay un hay un micrófono que está suelto ahí que no que no me deja no sé si lo podrían bueno no no que yo sepa no que yo sepa no Bismarck dio una obra que yo sepa pero fue un gran estadista entonces tenemos ya hemos visto conservadorismo español conservadorismo francés conservadorismo alemán conservadorismo estadounidense los fundadores de la patria de Estados Unidos George Washington conservador Alexander Hamilton conservador autor de los de los federalistas que es esta serie de papers que sirven después como base para que Estados Unidos desarrolle su industria y se convierta en una potencia mundial ahí hay también históricamente una pugna muy conocida entre el conservador Hamilton y el liberal Jefferson Thomas Jefferson gana la pugna Hamilton y Hamilton es el que vamos a decir implementa la política económica estadounidense que es una política económica proteccionista ojo de aquí voy a hablar un poco de la economía ya para cerrar podemos tener también conservadorismo anglosajón vamos a ver conservadorismo ingles o británico que para mí es el que más sé y con el que más me identifico pero aquí podríamos encontrar a Edmund Burke ¿no? tenemos a Michael Oakeshott a Roger Scruton que es el gran filósofo conservador que tuve la oportunidad de de ser su discípulo literalmente y no sé si me permiten hacer un pequeño a todos los que están en esta conferencia les recomiendo leer este libro ¿ok? en español se llama ¿cómo ser conservador? y está en español y lo pueden encontrar en versión electrónica ¿ok? quiero compartir con ustedes esto este libro es la joya de mi biblioteca ahí está me lo dedicó el maestro Scruton bueno este libro tienen que leerlo todos ustedes porque ahí van a encontrar una síntesis mucho más elaborada y mucho más refinada de lo que estoy hablando yo pero bueno van a encontrar esa tradición conservadora este inglesa que para mí es muy rica ¿no? y a lo que iba con esto es que el conservadorismo es local se adapta a cada de aquí al final al final lo muestro que puede ¿no? que hay conservadorismos que se adaptan a cada territorio y esto es obvio porque cada sitio tiene su propia historia tiene sus propias trayectorias institucionales sus propias trayectorias sociales sus propias trayectorias políticas pero en lo esencial podemos mantener ciertas defensas defensa a la vida a la libertad a la propiedad a la tradición ¿no? al orgullo de ser parte de una comunidad de sus características eso nos puede identificar a todos como conservadores el respeto a la dimensión trascendental no la promoción de esa dimensión trascendental que no somos relativistas todas son características que nos unen como conservadores ok y voy a entrar ya a la última parte y con esto ya termino y después podemos entrar a las preguntas que es ¿qué doctrina económica tiene el conservador? y aquí voy a hacer un comentario breve al principio el conservadorismo no es perfecto ojo aquí ya esto por favor grávenselo el conservadorismo no es perfecto y no tampoco tiene todas las respuestas para todas las preguntas porque no plantearlo todas las preguntas tampoco a diferencia de ideologías de izquierda y derecha que si plantean o proponen tener todas las soluciones a nivel universal para todos los problemas y el conservadorismo parte de un principio básico de la naturaleza y la condición imperfecta del ser humano somos seres humanos por lo tanto todos los sistemas que nosotros implementemos van a tener limitaciones pero para el proletario del comunista el proletario es perfecto y para el homo economicus del liberal o del libertario ese es el hombre perfecto racional toma las decisiones las mejores decisiones es un autómata perfecto bueno el conservadorismo no tiene todas las respuestas por lo tanto una de estas falencias que tiene el conservadorismo es la dimensión económica porque decimos bueno partamos de la experiencia sin embargo eso no significa que podamos adaptar o pedir prestadas ciertas cosas que la experiencia y la práctica han demostrado que funcionan y adaptarlas a nuestro pensamiento y abordarlas a nuestro pensamiento en mi caso personal yo por ejemplo encuentro que la idea de orden espontáneo de Hayek es muy rica no solo o sea antes de hablar de mercado y aquí me da risa también quiero hacer una crítica a los liberales se llenan la boca diciendo que tienen todo un sistema moral del hombre que no se limita al mercado todo lo que saben los liberales o la mayoría de lo que saben la gran mayoría de lo que saben los liberales sobre relaciones que no sean económicas es gracias a Hayek y Hayek es fundamentalmente toda esa tradición o toda esa área social que él incorpora en su teoría en sus teorías y en sus libros en sus postulados las obtiene del pensamiento de la filosofía conservadora y si no me creen por favor les pido que lean el libro Hayek on liberty Hayek en libertad que es escrito por el filósofo inglés John Gray John Gray ok Gray de gris Gere Gere Airea ok y que según Hayek y que según Hayek es el mejor libro que se ha escrito sobre sus ideas o sea si alguien ha entendido bien a Hayek no es nadie más que Gray y lo primero que dice Gray en este libro es todo lo que la inmensa mayoría de los componentes no económicos que Hayek aporta a su filosofía y a su pensamiento los obtiene de los pensamientos conservadores o del principio conservadores y ahí están Hayek no reduce la economía la economía o sea la libertad del hombre a la economía lo concibe como un sistema social Hayek resalta la importancia de la familia resalta la importancia de las tradiciones de las instituciones ok eso porque lo tiene de pensamiento conservador pero entonces decimos el conservadorismo no tiene una doctrina económica propia pero puede pedir prestado hay otros que dependiendo de su entorno y de su contexto social cultural histórico dirán bueno quizás la economía el orden espontáneo de Hayek no sea tan útil para nosotros quizás nos convenga tener una visión más ordo liberal de la economía este concepto de economía social de mercado economía social de mercado que nace el ordo liberalismo alemán ahí vamos a tener por ejemplo a Röpke que es un gran teórico de la economía social de mercado y que se empieza a implementar después de la segunda guerra mundial con resultados muy favorables para alemanes por lo tanto la experiencia demostró que ese concepto de economía social de mercado es decir un mercado apoyado por el estado hasta cierto punto funciona y esto es muy importante nosotros a pesar de adscribir en nuestro contexto latinoamericano porque hemos visto los desastres del comunismo del socialismo y no queremos repetirlos vamos a decir preferimos ser preferimos ser más promercadistas pero no significa que nos aferremos doctrinariamente y con una fe propia de los mayores fanáticos religiosos a las teorías económicas como por ejemplo cuando eran algunos libertarios no hablar de todos sobre el anarcocapitalismo dicen no Rothbard tenía todas las Rothbard tenía todas las respuestas tenemos que eliminar completamente al estado eso es un error y pongo este ejemplo pónganse ustedes a pensar que están manejando en una carretera en una carretera y esta carretera no va a ser recta si ustedes son de derecha el timón siempre lo van a tener pegado a la derecha y si son de izquierda lo van a tener siempre pegado a la izquierda pero ese camino va a tener derechas e izquierdas en unas partes va a subir en otras partes va a bajar eso que significa que en algunos momentos vas a necesitar más mercado o en algunas áreas o en algunas zonas vas a necesitar más mercado porque el estado es más ineficiente más corrupto lo que quieras pero en otras áreas si vas a necesitar mayor participación del estado que del mercado y planteo esta situación el caso de Argentina yo puedo entender ahora por qué tienen tanta aversión al estado y yo estaría igual yo diría sabes que este estado no sirve para nada porque el estado está completamente consumido por la corrupción kirchnerista está clarísimo entonces surge esta idea de que tenemos que destruir al estado pero ahí habría un problema lo que habría que destruir no es el estado habría que reducirlo radicalmente habría que purificarlo y fumigar a toda esa gavilla de parásitos y corruptos que están destruyendo el estado argentino eso se haría pero desaparecer el estado sería un error porque lo que tendrían si no es ya no tendría la concentración de poder por parte del estado sino que lo que van a tener es la concentración del poder por parte de ciertos monopolios y quién me va a decir que los mercados también se van a autorregular los mercados se autorregulan y ni siquiera vamos a hablar de abstracciones las personas se autorregulan cuando alguien empieza a ganar plata y empieza a ganar un montón de plata ustedes creen que va a poner en riesgo su negocio y si no tiene ningún contrapeso ustedes creen que de caridad va a permitir que los otros compitan la competencia económica es desencarnizada y ahí lo que va a pasar es que van a tener ya no un poder total ejercido por el estado sino por monopolios y es tan nefasto como este poder completamente estatista todos los extremos son malos ojo en algunos momentos extremos aplicarán medidas extremas a argentina en estos momentos pero uno no puede mantener estos esquemas para siempre es imposible porque van a terminar generando desigualdades ¿por qué? porque la naturaleza del hombre el conservador lo dice es imperfecta ¿ok? entonces bueno no sé creo que he cubierto ya casi una hora y media de charla espero que más o menos lo hayan tenido claro y estoy abierto a sus preguntas y muchísimas gracias por la atención muchas gracias Miklos por la excelente exposición acá estuve anotando algunas preguntas antes de continuar me presento soy Vanessa Bassani la secretaria general de la juventud del partido demócrata de la provincia de Buenos Aires y acá estuve anotando un par de preguntas comienzo con la primera que fue la que hizo Nicolás Márquez más bien pidió explicar el asunto del incesto ah ok bueno nuevamente partimos con la idea de la experiencia nosotros no creemos en teoría sino en experiencias y el incesto probó con el tiempo ¿qué pasaba? cuando tú tenías relaciones con tu madre de partida ya intuitivamente el instinto te diría no hay algo que está mal pero bueno nunca faltan estos loquitos que no en la historia que han habido incluso ahora también se están promoviendo relaciones incestuosas recuerdo un comercial una publicidad argentina donde supuestamente estaba la mamá y el hijo y se miraban y decían bueno démonos un beso en la boca y se daban un beso en la boca eran actores creo pero uno sentía una repugnancia natural hacia eso ¿por qué? no solamente es por el instinto que te dice algo está mal sino porque hay efectos hay consecuencias de las relaciones incestuosas y las consecuencias son que a partir de la segunda quizás en esa primera vez el hijo o quizás la siguiente generación dos, tres generaciones después puedas tener problemas por consanguinidad puedas tener teratos o monstruos de alguna manera la naturaleza se va a defender y lo que va a hacer es va a generar mecanismos de protección para que no sigas generando endogamia es decir para que no sigas reproduciéndote con el mismo pool genético entonces ¿qué observa la gente? si tienes relaciones con tu mamá o con tu hermana incluso primos o parientes cercanos tarde o temprano la naturaleza te va a pagar te va a cobrar la factura porque vas a tener niños con síndrome de Down o niños con deformaciones físicas y el conservador que hizo con el tiempo fue viendo no es que haya escrito una teoría que lo prohíba sino que fue viendo con el tiempo que se repetían esos patrones entonces dijeron ¿sabes qué? la experiencia ha demostrado que esto produce esto por lo tanto está prohibido institución formal no tener relaciones entre madres e hijos o entre hermanos etcétera etcétera esa es la idea no sé si eso era Nicolás lo que querías este ah ok perfecto gracias buenísimo bueno la siguiente es un compañero del partido dice profundizar en en el agnosticismo conservador o sea los que son agnósticos ¿no? el conservadorismo religioso digamos bueno la mayoría es difícil porque el que es agnóstico conservador en realidad soy yo la mayoría de conservadores ingleses por no decir todos han sido religiosos de alguna manera han sido anglicanos en su mayoría ha habido alguno que otro católico pero el punto es que puede ser conservador desde una dimensión vamos a decir desde el espacio de la secularidad en el sentido en que tú puedas identificarte o que respetes la idea de trascendencia yo por ejemplo no creo no creo en Dios no creo en Dios pero tampoco niego su existencia ¿no? vamos a decir soy un mal católico o un mal cristiano un agnóstico que está confundido o sea no creo pero no niego y reconozco que la fe que la religión tiene aspectos muy positivos para la sociedad o sea genera bienes y esto lo veo a través de la experiencia entonces si me hablas de mi experiencia te diría que yo soy un conservador secular conozco muchos conservadores seculares hay uno que habla del conservadurismo rojo creo que se llama Philip Bloom que es uno más reciente ¿ok? Philip Bloom no sé busquen ahí voy a confirmar pero él también es secular pero no conozco mucho su pensamiento conservador la mayoría de los ingleses han sido religiosos también principalmente anglicanos y en el caso de los estadounidenses has tenido protestantes si lo voy a mandar me dicen si puedo escribir el nombre de aquí los voy a mandar los nombres que he mencionado pero en el caso de Estados Unidos por ejemplo Russell Kirk es católico hemos tenido a George Santayana la mayoría de los pensadores han sido religiosos pero en la medida en que uno no rechace esa dimensión trascendental yo creo que no tiene problemas no sé no sé no sé si está si haya sido suficiente pero bueno buenísimo sí para mí sí y antes que nada quiero mandar un saludo de parte de la presidente de la juventud del partido demócrata que es Cintia Maidana saludos para todos de su parte y la pregunta siguiente es esta ¿cuál es la postura del conservadorismo sobre el comercio exterior más bien sobre la globalización preguntó bueno aquí tendríamos también no es que sea una respuesta uniforme dependería del país y del contexto tú ves por ejemplo se dice los liberales pegaron el grito al cielo cuando dijeron hoy Estados Unidos cómo puede tener a Trump este no poniéndole aranceles a China y está bloqueando libre comercio mundial y es un proteccionista y es un idiota bueno ahí nuevamente vemos cómo la teoría empieza a amordazar a la realidad lo que no saben quienes estaban criticando esto es que gracias a Obama gracias a Obama que ha sido el peor presidente en la historia de los Estados Unidos uno de los más nefastos Obama tuvo una política exterior multipolar él quería ser el amigo bueno de todos ya no quería ser el Estados Unidos malo sino que él quería ser el Estados Unidos lindo y obviamente eso trajo con el paso de los años de los ocho años que por desgracia estuvo en el poder un debilitamiento de liderazgo de Estados Unidos y en el caso de sus relaciones con China ocurre algo muy curioso porque creo que en su primer año de gobierno en su primer año cosa que no ocurría nunca en los Estados Unidos siempre el presidente estadounidense elegido viajar en el cuarto año de su gestión a China pero Obama en el primer año de su gestión viaja a China y se reúne con no era Yang Zemin sino era Hu Jintao creo que era el presidente chino entonces bueno le dio muchas libertades a China no solamente libertades a nivel comercial por ejemplo ya se veía el famoso outsourcing ¿no? donde empezabas a abrir industria mano de oro barata en China los chinos te producían 25 mil millones de cosas muchísimo más barato entonces todo el mundo por cuestión de costos movía sus industrias a China pero empezó también a haber industria de transferencia tecnológica y esto es muy serio esto es muy grave los grandes este gigantes chinos que hoy vemos tecnológicos Tencent Baidu ¿cuál es el otro? Alibaba ¿no? CTE ZTE Huawei y todos estos si hoy están como están es gracias en parte a las facilidades que le dio Obama y gracias en parte también a la contribución que han tenido las empresas tecnológicas estadounidenses ¿no? que explican en parte también lo que estamos lo que estamos viendo ahora pero bueno no voy a entrar ahora a ese tema ¿qué pasó entonces? mientras este Estados Unidos por ejemplo no podía exportar carne de pollo a China los chinos inundaban el mercado estadounidense con pollo chino porque era mucho más barato de producir esto obviamente generaba pérdidas enormes al agro estadounidense al agricultor estadounidense que ya es una agricultura fuertemente subsidiada cuando los chinos querían exportar un auto un carro a los Estados Unidos no pagaban creo que pagaban 2 o 3% de tasa de interés revisen estos porcentajes porque no estoy claro pero era mucho menos el caso de Estados Unidos era 25% y en promedio los aranceles estadounidenses eran o sea los aranceles chinos eran que le planteaba a Estados Unidos eran 25% más altos que los que le planteaba a Estados Unidos a China entonces me van a decir ustedes van a mantener esta situación de intercambio de este intercambio comercial que les va a producir una balanza negativa en el largo plazo que de hecho se generó con China me pego a la teoría o veo la realidad ahí está entonces ¿qué pasó? Trump lo que dijo el primer el 2017 ¿sabes qué? los chinos están jugando feo les estoy dando tiempo para que cambien trataron de negociar no quisieron bueno ok 2018 pate chanto aranceles ¿qué significado esos aranceles? que un liberal diría oye pero ¿cómo puede hacer Trump? es un idiota no los libertarios dirían oye Trump es un imbécil ¿cómo puede hacer eso? bueno yo haría exactamente lo mismo porque las circunstancias el contexto me dice en este caso chau globalización yo lo que no quiero es que le estén sacando la vuelta a mi país ¿y qué ha pasado? en dos años en dos años del 2018 2019 China ha perdido un por un punto porcentual de su PBI ojo estamos hablando de casi 140 mil millones de dólares la economía argentina para que se den una idea es aproximadamente 450 mil millones si es que ya no está bajando o sea un tercio del PBI argentino un tercio corresponde al 1% del PBI chino y eso se logró por los aranceles entonces el caso por ejemplo de países más pequeños Chile que es el ejemplo paradigmático ¿no? de apertura hacia la globalización a Chile le sirvió porque Chile ¿qué hace? Chile que exporta Chile exporta cobre este celulosa salmón ok ¿quién va a comprarle? ¿qué le conviene a Chile? Chile tiene que vender ese producto entonces Chile se abre al mundo en el caso de Perú también hemos tenido una experiencia mixta con la globalización entonces a lo que voy a decir ¿cuál es la actitud del conservador ante la globalización? depende depende de tu situación si en algún momento vas a tener que utilizar medidas libre de mercado utilízalas si en algún momento vas a tener que proteger tu industria porque te están compitiendo este de manera absolutamente desleal protégela no hay manual por eso olvídense de la teoría la práctica habrá teorías entonces que podrás utilizar de los liberales si para guiar tu acción si es que estás tomando medidas por mercado recuerden que nosotros no tenemos una ideología una doctrina económica pero hasta ahí no más llegamos no vamos a decir tengo que respetar los principios del dios Hayek o del dios este Rothbard porque si los violo voy a ser un pecador del liberalismo o del libertarismo es absurdo eso bien la que sigue es el conservadurismo solo funciona en occidente por tener en común la moral cristiana o funciona donde hay heterogeneidad de valores también que cree es muy buena pregunta Japón por ejemplo para dar un ejemplo concreto Japón es una sociedad netamente conservadora y Japón es shintoísta no es católico o mucha parte gran parte de la sociedad japonesa también es atea abiertamente ¿no? pero son shintoístas ¿cuál es el punto? los japoneses también tienen una dimensión o sea Japón el japonés es la encarnación de la dimensión trascendental cuando usted por ejemplo ¿cómo se expresa eso? en los ritos el kimono los samuráis ¿no? los jardines estos que tienen de arena y todo el simbolismo que hay detrás de eso claro no lo expresarán en una moral o en una fe cristiana pero es una forma también de demostrar cierta conexión con el más allá cómo honran ellos a sus muertos ¿no? cómo tratan los hijos a sus padres es algo eso ya no es japonés eso es una herencia del confucianismo chino que irradió todo Asia la importancia de por ejemplo de respetar a tus padres a tus maestros ¿no? esa relación de jerarquía y de autoridad que son conservadoras ¿no? no estoy diciendo que China sea conservadora no porque el partido comunista chino lo que ha tratado incluso es Mao era un enemigo del confucianismo lo quiso borrar pero Xi Jinping si ha recuperado ciertos elementos del confucianismo por ejemplo el respeto a la autoridad la jerarquía ¿no? el respeto a la tradición a la cultura china eso lo ha hecho pero ¿cómo haría entonces el conservador para vivir con otros con otras culturas? el conservador diría y creo que también sería una una reacción natural ¿no? puede haber un un grado de tolerancia por supuesto porque no significa que tú no respetes las costumbres o las tradiciones de otro me parece perfecto pero aquí también hay otro elemento hay un mantra liberal libertario que dice que tenemos que respetar sí o sí sí o sí tenemos que respetar a los otros sus costumbres su cultura su forma de hacer su vida y eso también es una falacia el conservador o sea tú no tienes tú no debes respetar lo que a ti te parece una defección yo no voy a respetar jamás a los homosexuales que participan energías nunca 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 los voy a respetar tengo que tolerarlos porque bueno tengo pero no significa que tenga que respetarlos entonces vas a vivir en armonía en la medida que estos proyectos de vida estas costumbres y estas tradiciones no sometan o subviertan a las tuyas ¿qué es lo que está pasando en Europa en estos momentos con el multiculturalismo? literalmente ves la islamización de Europa el caso de Francia es terrible Francia es uno de los casos más extremos el caso de Suecia es terrible Suecia también es un caso extremo Suecia tiene 9 millones y medio de habitantes hace 15-20 años tenía 5 millones y medio 5 millones y medio ahora tiene como 9 pero tiene una población externa una población foránea vamos a decir gigantesca no manejo los porcentajes pero debe ser tranquilamente sobre el 10% y que es lo que estamos viendo ahora en Suecia ¿no? ahora estamos hablando de Suecistán ya no de Suecia ¿por qué? porque en nombre de esta falsa tolerancia y este falso respeto a las costumbres a la vida de los otros lo que se ha terminado se ha terminado sometiendo las costumbres locales entonces sí en la medida exactamente esa es la idea del proyecto del respeto irrestricto esa es una estupidez esa idea del proyecto irrestricto es una estupidez insostenible empíricamente y teóricamente o filosóficamente ¿ok? entonces sí tolerancia pero en la medida que vive conmigo bien respetémonos pero tampoco me impongas tus cosas ¿no? porque esta es mi casa en mi casa yo pongo las reglas creo que también es un principio de sentido común bien la siguiente pregunta dice ¿cuándo saca el video sobre el transhumanismo? ¿y qué explica un poquito sobre esto? a su madre no, no está bien yo feliz yo le dije a Nico yo me voy aquí hasta las últimas consecuencias así que mientras ustedes estén entretenidos y aprendan yo encantado estoy estoy escribiendo a ver aquí tengo otro no sé si lo van a ver aquí esto es lo que estoy leyendo ahora ¿saben lo que es? A-I A-I este libro es sobre ética de inteligencia artificial o sea ¿cómo vemos la ética desde la tecnología de la inteligencia artificial? porque estoy escribiendo sobre eso mi libro ahora es no estoy tratando abiertamente el transhumanismo sino el impacto que están teniendo la inteligencia artificial o qué impacto va a tener la inteligencia artificial en la vida de las personas entonces eso estoy escribiendo ahorita relaciono algo con el transhumanismo porque el transhumanismo es una es una corriente ¿no? de pensamiento que se no es que se se formaliza recién a fines de los 90 en el año 98 cuando dos filósofos uno sueco y otro británico David Pierce y Nick Bostrom fundan la asociación transhumanista mundial pero las aspiraciones transhumanistas han existido desde siempre y en Francis Bacon en New Atlantis de fines del siglo XVI principios del XVII ustedes van a encontrar ahí a Francis Bacon un estadista inglés el creador del método científico el método Baconiano él ya hablaba ¿no? de la necesidad de superar nuestras limitaciones físicas biológicas cognitivas a través del uso de la técnica y de la ciencia bueno ¿qué plantea el transhumanismo? dice dentro de esta onda progresista que ya les expliqué utilicemos la ciencia y la tecnología para mejorarnos para mejorarnos no somos somos una basura de hecho ellos lo plantean en esos términos dicen el proceso evolutivo natural es decir el proceso evolutivo darwiniano ha sido tan lento ¿no? tan este con tan pobres resultados y tan cruel y digo lento ¿por qué? porque ¿cuántos años cuántos millones de años ha pasado desde que fuimos a Australopithecus hasta que somos Homo Sapiens? solamente en la pelea que tuvimos con los neandertales ¿no? porque el Homo Sapiens desplaza al hombre al hombre del neandertal más o menos hace 40.000 años literalmente el Sapiens extermina al neandertal lo mata lo desaparece bueno 40.000 años para llegar a lo que somos hoy y es un proceso cruel porque claro tuvimos que matar a los neandertales los leones los megalodontes se comieron a los otros hasta los dinosaurios y esto son o sea es cruel y además es ineficiente porque todo este tiempo para llegar a hacer esto el transhumanismo dice tenemos tecnologías ya que podemos utilizar para tomar control de nuestro propio proceso evolutivo entonces vamos a utilizar estas tecnologías este vamos a utilizar edición genética o sea la biotecnología la nanotecnología y la inteligencia artificial para volvernos para volvernos superhombres esto también choca obviamente con una dimensión trascendental porque el principio por lo menos en Occidente y el catolicismo cuando el cristianismo te dice somos hechos a imagen y semejanza de Dios el transhumanismo rompe con eso ya no vas a ser hechos a imagen y semejanza de Dios vas a ser hechos a imagen y semejanza de tu ideal de perfección entonces con esas tecnologías vamos a acelerar el proceso evolutivo y nos vamos a convertir en superhombres del Homo Sapiens vamos a pasar a ser el Homo Deus ahí está el título de este libro de Yuval Noah Harari que todo el mundo cree que es un ah Yuval Noah Harari Yuval Noah Harari es un portavoz del progresismo internacional ojo con lo que con lo que leen Yuval Noah Harari además estoy convencido de que no escribió ese libro de Homo Deus solo imposible el tiempo que le da era imposible pero bueno esos son otros temas entonces ¿qué dicen los transhumanistas? vamos a aplicar tres cosas vamos a aspirar a la super longevidad dicen la muerte es una enfermedad por lo tanto lo que vamos a hacer es tenemos que derrotar a la muerte que es una enfermedad de hecho ya están tratando de hacer lobby en la Organización Mundial de Salud para declararle la muerte una enfermedad Aubrey de Grey es un británico es un gerontólogo él impulsa este movimiento segundo punto dicen super inteligencia somos unas amebas somos en el ciclo evolutivo pues somos peor que una bacteria peor que una célula prokaryótica somos un mamarracho entonces lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la super inteligencia todo nuestro sistema de inteligencia artificial el poder de computación de los chips vamos a meternos más ram en la cabeza nos vamos a empezar a fusionar con cuerpos mitad de biológicos mitad de titanio porque vamos a crear nuevos materiales entonces vamos a ser eternos y vamos a ser super inteligentes y en algún momento y hay otros vamos a decir transhumanistas que son post humanistas o singularitarios porque los transhumanistas no es una ideología en piedra sino que tiene varias variables bueno dicen en algún momento estas inteligencias colectivas que tenemos porque vamos a subir nuestros pensamientos a la nube y vamos a poder hacer download de ciertas cosas va a llegar un punto donde vamos a desarrollar tanto esta inteligencia que se va a volver una inteligencia colectiva y esta inteligencia colectiva va a habitar en este espacio que se llama el metaverso o sea se meten unas fumadas pero así ya bravísimas entonces super inteligencia y la tercera dicen super bienestar de hecho aquí hago si me permiten ustedes amigos y con la venia de mi amigo Nicolás un pequeño publicer y como decimos en Perú para que vayan a visitar mi canal de YouTube los que no lo han visto pero ahí tengo videos sobre estos temas y yo conversé con David Pierce uno de los fundadores de la organización mundial transhumanista hay una entrevista que tengo en mi canal con él y cuando la vean se van a sorprender por la forma como el hombre mira como se comporta muy buen tipo me atendió perfecto pero sus ideas realmente los van a los van a sacar de sus casillas y él decía tenemos que apelar al super bienestar porque de nada nos sirve vivir para siempre y ser super inteligente si nuestra calidad de vida es una basura entonces vamos a utilizar la edición las técnicas las técnicas la biogenética la técnica CRISPR que es una técnica que ya existe en el 2012 con la cual puedes editar genes y lo que vamos a hacer es vamos a sacar esos genes que nos hacen malos que nos hacen celosos envidiosos violentos todos esos genes que nos hacen mal nos convierten en malas personas vamos a cambiarlos para ser siempre sujetos super buenos lindos vamos a amarnos todos paz o sea perdón entonces dicen vamos a utilizar este todas esas tecnologías para el super super inteligencia super bienestar y super longevidad eso es el transhumanismo y ojo no es un movimiento para que se den una idea y aquí ustedes van a asociar que el transhumanismo no solamente es un proyecto un grupo de locos el jefe de producto de google perdón se llama Ray Kurzweil y Ray Kurzweil es uno de los más eminentes transhumanistas del momento creador de una corriente que se llama el singularitarismo con esto que estoy diciendo estas ideas que están impulsadas por las grandes empresas tecnológicas por los organismos supranacionales la gente dice algo está mal porque la intuición de la gente es correcta no es que hay que ser un locos sino que efectivamente se están impulsando la gente y a eso va si se fijan transgénero transespecie transhumano transcapaz transhumanista todos estos trans son proto transhumanismos pero bueno bien y disculpen chicos si no llegamos con todas las preguntas vamos a tratar de hacerlo breve porque bueno como decía Nicolás Márquez allá es muy tarde donde está mi close no pero tranquilo denle con calma nomás yo me debo acá gracias gracias por tu exposición bueno la siguiente pregunta habla de de las familias ¿no? habías hablado de familias fuertes de su importancia y este chico que es mi compañero pregunta sobre el tema de las familias digamos disfuncionales o que hay familias por así decirlo incompletas monoparentales hablando de épocas donde hay un progresismo más fuerte y muy diversas ¿cómo puede restringir esto las posibilidades de progreso? es una muy buena pregunta porque efectivamente la realidad demuestra que las familias idealmente hablaríamos de un padre de una madre y de los hijos pero en muchas ocasiones sucede también que el padre muere o la madre abandona al padre o generalmente ocurre al revés ¿no? o abandona a los hijos viven con las abuelas ok esa realidad existe y uno dice bueno se alejó o sea no representa el ideal no representa el ideal de familia pero eso no significa que eso no corresponda a una familia ¿no? si corresponde a una familia corresponde a una familia es como una persona que tuvo un accidente y perdió el brazo entonces lo que vas a hacer es vas a decir bueno sabes que perdimos el brazo pero tú sigues siendo esa persona y eso no significa que las otras personas lo mejor sea que tengan dos brazos y dos piernas pero si tú vienes y dices un ejemplo esa persona que perdió el brazo y la pierna ahora que también se corta el pene lo que voy es la familia o sea tú siempre vas a tratar de aspirar al modelo más óptimo al modelo probado al modelo que sabes que funciona que genera mayor retorno no solamente un retorno al individuo a la familia sino que también genera un mayor retorno social y por retorno no me refiero solamente a un retorno económico sino me refiero a un retorno cultural a un retorno a un beneficio que no solamente se reduce a la familia sino al colectivo de la sociedad tú no combates esos casos que ojo pueden ser difundidos pero en la mayoría de casos seguimos hablando de que la mayoría de familias son padres madre hijos o sea ese es el estándar tú no lo vas a corregir degradando ese modelo o apelando a modelos subóptimos porque lo que haces ahí es que ya no solamente no solamente no vas a ayudar a ese modelo que ha sido afectado por circunstancias de la vida sino que lo que va a pasar es que vas a relativizar relativizar el concepto de familia ese es el punto cuando tú relativizas algo ya entraste al terreno de puede ser cualquier cosa entonces ¿qué produce esa apertura a cualquier cosa? que terminas disolviendo terminas disolviendo por cuestión agregada terminas disolviendo al núcleo familiar tradicional lo terminas degradando y desvalorizando ¿y cómo lo vas a reemplazar después? ahí hay un problema cuando me dicen los estudios científicos demuestran que las parejas homosexuales pueden criar a un hijo de la misma manera dos cosas la academia mundial ha sido tomada por el progresismo y es rentada o sea esas investigaciones rentadas literalmente yo no le creo nada a un montón de estudios sobre todo estos de género de estudios LGTB de raza nada de lo que producen es confiable pero no solamente eso lo que terminas como decía lo que terminas haciendo es al relativizarlo lo terminas desvalorizando y degrada y terminas destruyendo ese modelo óptimo al cual los otros deberían aspirar si es que por circunstancias no tienes ese modelo óptimo bueno perfecto significa que por ejemplo yo desde el secularismo lo podría decir que una mujer que su esposo el padre abandonó a la mujer y lo dejó con su hijo sus hijos se pueda casar nuevamente perfecto no tendría yo personalmente problema pero ahí lo que estás haciendo es aportas una figura ¿no? porque las características de padre y madre son distintas cada uno aporta ciertas cuestiones y son verdades auto-evidentes los hombres somos auto-evidentemente indiferentes a las mujeres en términos anatómicos en términos neurológicos en términos cognitivos en términos de desarrollo de habilidades o sea así que yo por eso digo no, no estoy de acuerdo con estas con estas familias este múltiples interpretaciones de familia no creo en eso bien la pregunta que sigue es ¿cuál es la postura del conservadurismo con respecto a la revolución industrial? ¿qué tal pregunta? sería difícil porque en realidad tú no vas a tener el periodo de la revolución industrial está caracterizado principalmente por no hay un desarrollo ideológico fuerte ni del liberalismo ni del vamos a decir del conservadurismo en ese periodo es un periodo donde el socialismo y las ideologías colectivistas en Europa y sobre todo en el Reino Unido empiezan a tomar fuerza así que tú lo que vas a ver ahí es un cierto vacío o sea vas a encontrar ciertos autores conservadores de la época pero era un periodo de cambio de revolución ¿no? vas a ver las inmensas migraciones del campo a la ciudad los primeros que empiezan a denunciar esto Charles Dickens no sé si han escuchado hablar de Charles Dickens cuando en sus obras Oliver Twist él empieza a hablar empieza a denunciar los horrores de la revolución industrial y después surgen en Manchester ¿no? con Engels que era el procinador de Marx surge el marxismo o sea Manchester es la cuna del capitalismo la revolución industrial las empresas textiles y del comunismo con Marx y pienso pienso intuyo que en ese entonces para el conservador debe haber sido un momento muy duro porque han sido cambios muy violentos y muy este muy violentos y de gran escala entonces eso es algo que sí puede incomodar al conservador ¿por qué? porque fueron cambios que no fueron cambios graduales sino que fueron cambios que destruyeron muchas cosas destruyeron por ejemplo la vida la vida agrícola en el Reino Unido gradualmente la fueron destruyendo entonces yo creo que los conservadores no se deberían haber sentido tan cómodos con eso ahora empezamos a ver y decimos claro la historia siempre es generosa porque dices claro ya pasó y si la revolución industrial hubiese sido imposible lograr todos los avances que hemos logrado ahora perfecto pero la revolución industrial también tuvo un costo enorme para millones de personas que sufrieron una enorme cantidad para que nosotros podamos disfrutar de los beneficios que tenemos ahora la historia siempre tiende a sobre a subestimar el sacrificio hecho por aquellos que perdieron o que fueron del lado perdedor de esos procesos y en ese sentido podría identificarme con el sentimiento del socialista podría identificarme con el sentimiento socialista porque efectivamente las desigualdades eran tremendas así que eso bueno la siguiente pregunta empieza con una reflexión desde el punto de vista de este chico Gonzalo su nombre dice piensa vemos que la política aún la técnicamente conservadora da lugar a versiones lejanas a lo ideal dice concretamente veo que las estructuras políticas tienden a propender psicópatas corruptos premiando castigando a sus fines la pregunta es cómo responder debidamente desde este punto de vista jerárquico y a las masas acerca de esta realidad que muchas veces parece desaparecer de nuestros discursos y perdón abriendo vacantes para los revolucionarios dice teniendo en cuenta que es una realidad previsible claro no interesante creo espero haber entendido lo que Gonzalo Gonzalo me dices no si ok Gonzalo espero entender lo que me has preguntado pero yo les decía que el conservador es reformista y busca el cambio gradual el problema que vemos acá es que el conservador también y no sería acá ni siquiera hablaríamos de un conservador hablamos del ser humano en general olvidémonos del conservadorismo por un momento hablemos del ser humano en general cuando una persona ve que sus modos de vida sus medios de ingresos sus formas de vida sus formas de vivirla de trabajar de relacionarse con los demás son puestas en peligro cuando el bienestar de sus hijos está en peligro cuando el 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 país o el territorio que lo que lo acoge está en peligro obviamente tú no vas a responder de manera gradual ahí lo que haces es te alzas abiertamente en armas pero ojo esto ya no es un tema que sea un límite del conservadorismo esto es un límite de cualquier otra ideología esto ya es una respuesta de la condición y de la naturaleza humana cuando ves tu vida en peligro tú reaccionas entonces lo que yo digo ahora es con respecto a lo que usted plantea efectivamente los estados plagados de corrupción no solamente Argentina como decía Perú no solamente Perú los organismos supranacionales que son un antro de corrupción o sea la macro corrupción la mega corrupción se da a nivel de Naciones Unidas a nivel de Organización Mundial de la Salud y ojo no es una corrupción legal necesariamente porque legalmente no están cometiendo ningún delito porque para eso se cuidan los pillos porque no es delito comprar la OMS con donaciones porque lo que estás haciendo se llama ahora la compra corrupta de estos organismos se llama filantropía o no es ilegal comprar o hipotecar ¿no? la independencia de los investigadores académicos no los estás no estás cometiendo algo ilegal si es que les das incentivos de no sé te doy 5 millones de dólares para que investigues cosas que a ti probablemente no te interesen pero que me interesan a mí y si es necesario puedes modificar los resultados para que vayan a mi agenda estudios de género estudios LGTB con toda esta basura que sacan de la construcción social que está científicamente demostrado me recuerda a los papers científicos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX cuando se hablaba de la frenología que era esta ciencia de medir el cráneo para determinar cuán inteligentes eran las personas y también de la famosa eugenesia ¿no? que también era una disciplina científica que los alemanes desarrollaron muchísimo que fue fundada por el primo hermano de Charles Darwin Francis Galton y él lo empezó con plantitas pero que después terminó que inicialmente empieza con Luderitz el primer campo de concentración del mundo en Namibia con la invasión de los alemanes ese territorio y que después termina con Auschwitz y 6 millones de muertos en la segunda guerra mundial entonces yo ya he visto ya corrupción a todo nivel en la academia en la OMS entonces no es una corrupción legal o sea no es que estén violando la ley pero es una corrupción moral de la más nefasta entonces tú dices oye están amenazando mi modo de vida están amenazando el bienestar de los míos mi propio futuro ¿tú qué vas a hacer? vas a responder pero no vas a responder desde una perspectiva ideológica te vas de frente a la respuesta ya de otro tipo y en ese caso el conservadorismo pienso yo los conservadores se van a identificar con esta respuesta mucho más enérgica por no decir otro término porque tengo entendido que después van a subir esta conversación al YouTube entonces no no van a meter preso por llamar a las nada voy a decir ya ustedes ya saben entonces lo que voy a decir es que sí en ese caso tu respuesta no va a ser necesariamente la ideológica no puedo decir más así que vas a salir o lo defiendes con todo ok la pregunta que sigue es sobre la relación entre el focalismo y la concepción de una humanidad con un destino común y sea a raíz del comentario sobre el relativismo moral del progre al analizar otra sociedad le surge la duda de si este focalismo no recae en la misma órbita al considerar que lo que sostiene mientras al ver con absolutismo moral no es universal o no existe esa voluntad de exportarlo no estoy en condiciones de responder esa pregunta porque ignoro lo que se entiende por focalismo lo siento está bien bueno entonces pasamos a la otra preguntan sobre el paralelismo entre el conservadurismo y el realismo filosófico otomismo aristotélico bueno que se están pasando lo que se pueda no tampoco no estoy en condiciones de desarrollar una respuesta más elaborada para eso bueno ya vamos culminando entonces bueno esta pregunta ya habías mencionado sobre este tema pero si querés agregar algo Mila Surgrieger preguntaba sobre la postura del conservadurismo frente al globalismo libre mercado internacional y si prioriza la soberanía nacional siempre no sé si querés anexar algo bueno con respecto a la idea de soberanía nacional voy a conocer porque Gonzalo me escribió Gonzalo me escribió este si era lo que proponía el conservadurismo contra el universalismo lo dije ¿no? espero entender haber entendido bien la pregunta ya escrita el conservador y que va atado a la pregunta que me acabas de hacer también el conservador va a decir prefiero como partes de abajo hacia arriba obviamente lo más cercano a ti va a ser lo más familiar con eso te vas a identificar genéticamente ya tienes vínculos mucho más fuertes ¿no? a nivel genético compartes genes con tus hijos con tus nietos con tus primos se genera se genera cierta se genera cierta cercanía pero esa cercanía no se reduce solamente a los genéticos también se genera cercanía de carácter este cultural o comunitario entonces la respuesta vamos a decir ahí está la respuesta entonces frente al universalismo va a ser que tú no vas a aspirar a un universalismo porque reconoces que cada sitio y cada lugar tiene sus propias particularidades y aquí nuevamente dentro del tema de la historia el tema de las trayectorias institucionales aspectos geográficos a tu música ¿no? no aspiras a un modelo universal porque aprecias lo tuyo y reconoces en la diversidad que cada sitio tiene sus propias características entonces no vas a universalizar en cierta medida ese estandar ahí hay un punto muy importante o sea si tú universalizas algo lo estás estandarizando y el conservador por naturaleza es contrario a la estandarización y con respecto a la soberanía sí, claro al principio de soberanía que también está dando este proyecto porque cuando hablas de comunidad de tu propio entorno tú también implícita y explícitamente tú lo que estás defendiendo es una idea de autodeterminación entonces el concepto de autodeterminación está íntimamente ligado al concepto de soberanía no solamente la soberanía de tu estado de tu nación sino tu soberanía como comunidad tu soberanía como familia por ejemplo la potestad un caso concreto la potestad de los padres de determinar la educación de sus hijos es un ejemplo concreto de soberanía a nivel familiar o la determinación de tu país de elevarle los aranceles al que te está haciendo competencia desleal soberanía y autodeterminación así que sí para el conservador el principio de soberanía nacional es fundamental y lo va a defender siempre y eso está atado también ojo cortito a los conceptos de nacionalismo y patriotismo que no son lo mismo el nacionalista es un conservador que ve a nivel más macro esta identidad colectiva el patriota parte ya un poquito más o sea también tiene esta visión nacional pero el nacionalista parte esta visión de unidad desde el estado hacia abajo mientras que el patriota los conservadores tradicionalistas por ejemplo aunque en el caso de Argentina Argentina tiene un nacionalismo tradicionalista hay una corriente argentina que es tradicional nacionalista pero en el caso de los patriotas el patriota también llega a esta identidad colectiva pero parte de su comunidad hacia el estado nacional y el patriota y esto lo va a diferenciar del nacionalista el patriota siempre va a anteponer su comunidad a esta superestructura a este super estado o a un nivel superior de identidad colectiva eso nomás bien esto le dice un compañero tiene que ver con algo que sucedió en Buenos Aires en distintas marchas del orgullo que hacen dice que hubo muchos niños y muchos actos de exhibicionismo público hasta de sexo público y bueno niños de por medio dice hasta que punto una ciudad debe permitir estas marchas o las marchas de las feministas deben ser apoyadas por los políticos o que que medidas se pueden poner la pregunta es que les dice su corazón y su sentido común claro o sea si yo viera a un par de homosexuales estar bailándole seductivamente a mi hijo yo les parto los dejo sin dientes métanme preso pero lo voy a reventar a patadas bueno lamento eso si lo pueden censurar así le ponen un pitito porque si no facebook youtube les va a bajar el video bueno y lo último y ya estamos dice un compañero hay un montón de estudios pagos que hacen prensa de las familias de padres gays o madres lesbianas que impulsan mucho esto dice que si conoce algún autor conservador que analice estos modelos homoparentales desde una óptica también psicológica psiquiátrica en los menores de edad no 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 pero pero si les puedo recomendar un libro que es un bálsamo también que aborda de alguna de manera indirecta incluso de manera mucho más profunda esos temas o sea sin ser tan específico no lo tengo acá lo tengo por ahí pero es un libro de Roger Scruton que se llama On Human Nature Sobre la Naturaleza Humana de Roger Scruton ok ese es un gran eso es un gran libro ahí van ustedes van a entender perfectamente la visión conservadora del hombre como ser no como un animal político no sino su constitución y su su riqueza y su imperfecta perfección biológica anatómica es una maravilla ese libro ese libro le va a dar muchas respuestas es mejor que conseguir incluso un autor especializado y está en español ojo buenísimo bueno acá culminaron las preguntas así que podemos dar por finalizado esta reunión si no hay nada más para decir de verdad muchísimas gracias por darnos más de dos horas de tu tiempo respondiste todo estamos más que satisfechos con vos te damos gracias desde la juventud del partido demócrata te seguimos te apoyamos la verdad que nos parece excelente tu trabajo y acá los chicos te están agradeciendo de verdad estamos muy contentos con este seminario gracias por ser parte de vos y gracias a todos los que estuvieron y que se comportaron para que pudiera salir todo satisfactoriamente muchísimas gracias a todos bueno y de mi parte muchísimas gracias a Nicolás por la invitación segundo es sí muchas gracias a ellos por el soporte técnico también por el soporte técnico y sobre todo a todos los asistentes para mi charla para mí siempre es un placer cuando Nicolás me lo propuso yo le dije de inmediato porque creo que de nada serviría todo el discurso toda la defensa que hacemos si es que no lleguéramos a los más jóvenes porque finalmente nosotros va a pasar el tiempo bueno todavía no estamos tan mayores pero espero que tengamos varios años más de rodaje pero sí es importante que los más jóvenes se vayan uniendo a esta causa porque pienso que es súper importante en un periodo estamos en un periodo crucial cuando les habla del transhumanismo y la importancia de las tecnologías voy a ir si me permiten una reflexión cortita que creo que les va a dar mucho para pensar estamos ante la antesala de la implementación de un sistema de control abierto y de la automatización de las relaciones humanas a través de los sistemas de inteligencia artificial si algo les puedo aconsejar si algo por eso es que les decía se acuerdan que les dije que estoy leyendo ética de la inteligencia artificial ok puede parecer o sea una cosa muy volada si algo tienen que aprender es tecnologías convergentes por favor todos en este chat todos Nico también con todo cariño hermano te recomiendo que por lo menos hay una noción de lo que es tecnologías convergentes porque el discurso político va a cambiar con eso completamente inteligencia artificial biotecnología y nanotecnología pero sobre todo inteligencia artificial y biotecnología y les recomiendo que investiguen sobre las famosas técnicas de edición de genes CRISPR y aquí les voy a decir por qué cuando se habla por ejemplo de modelos económicos y nosotros decimos el modelo liberal como conservadores podemos acá por lo menos en América Latina por la experiencia vamos a decir tenemos una tendencia hacia la centro-derecha o derecha somos más economicistas en ese sentido se asumen dos principios muy importantes primero el primero en descubrirlo fue Adam Smith cuando Adam Smith dice bueno mira sabes que tienes un sistema las naciones en las localidades lo que hace la gente es que va produciendo sus cositas entonces el herradero hace las herraduras para dársela a los caballos el panadero hace el pan el carpintero hace las mesas pero todos hacen esto no por un sentido altruista sino lo hacen porque están viendo su propio beneficio eso es un egoísmo agregado entonces lo que decía Smith era que esos egoísmos agregados hacen que una mano invisible esa es la mano famosa la mano invisible que hace que opere el sistema económico y que al final las necesidades del mercado se vayan satisfaciendo de acuerdo a estas ideas de oferta y demanda y no solamente que se vaya satisfaciendo estas necesidades a través de las interacciones entre oferta y demanda sino que también vas a tener lo que se llama la división del trabajo que va a ser más eficiente el trabajo y todo esto ok pero cabe el concepto de mano invisible y que cuando tú agregas esas esas riquezas individuales eso te genera la famosa riqueza de las naciones que es el título del libro The Wealth of Nations pasas unos años después dos siglos casi y aparece Hayek y Hayek te dice bueno sí la experiencia ha demostrado los sistemas comunistas son terribles la planificación central lo único que va a generar es desastre porque la cantidad de información que está contenida en el mercado es tal y nosotros somos en palabras transhumanistas unas bacterias cognitivas entonces no podemos procesar toda esa información imagínese procesar cada compra cada venta desde chocolatitos hasta la construcción de plantas industriales es mentalmente imposible no existen instrumentos humanos por lo menos biológicos y hasta ahora tecnologías que puedan procesar esa información entonces Smith o sea Hayek toma en esta idea de orden espontáneo el mismo principio que Smith y va a decir bueno nuestro mejor método nuestro mejor modelo lo que nos podría permitir mantener un sistema económico de mejor manera sería el libre mercado porque somos tan ignorantes y la cantidad de información es tan grande que sería absurdo planificarla centralmente entonces ¿qué es lo que nos ha dado la experiencia la experiencia a través de los años en diferentes sitios? comercian y que el mercado se encargue de asignar los precios y etc. aquí hay un elemento que rompe todo esto cuando ustedes tienen sistemas de inteligencia artificial estos sistemas de inteligencia artificial unidos a la capacidad de computación que tienen las máquinas actualmente ya te permiten procesar toda esa información en tiempo real quiero que entiendan el impacto el poder de lo que les estoy diciendo ya tenemos tecnología que vamos a decir termina o mata para siempre la mano invisible y el orden espontáneo para siempre porque ya tienes tecnología que te puede procesar todas las transacciones toda la información económica y absolutamente todo en tiempo real ¿qué significa esto? ¿qué significaría esto? si es que se implementan economías mediadas o sistemas económicos mediados con inteligencia artificial que ese es el camino al cual vamos significan el fin de la libertad porque ya no vas a decidir tú va a decidir la máquina va a decidir el algoritmo cuánto compras qué compras cuánto necesitas de acuerdo a tu perfil individual y de acuerdo obviamente a los sesgos a los a los sesgos que les metan los programadores de esos algoritmos porque por ejemplo los católicos los cristianos son unos loquitos entonces los algoritmos van a tener cierto sesgo contra esos entonces eso lo vamos a reducir aún más tú ya dejaste de ser dejaste de comerciar libremente no sé si o sea quiero no sé si entiendan lo que estoy diciendo y lo serio de lo que estoy diciendo esto rompe esquemas y cuando les decía transhumanismo y les hablaba de las biotecnologías y les hablaba de izquierdas a derechas esta idea de izquierdas y derechas va a desaparecer muy pronto ¿por qué? porque ya van a entrar estas ideas de manipulación genética las discusiones sobre si aplicamos o no estas tecnologías y esta ciencia en nosotros entonces por eso ya nos iban preparando con el hombre plastilina porque después ya van a empezar probablemente a experimentar entre cruces de genes de animales y personas empezaron con el cuento del trasplante de órganos entonces ya están mezclando genes de chanchos o de cerdos con humanos para generar granjas de cerdos que tengan órganos para plantes pero después eso va a abrir la ventana para otras cosas los famosos bebés por diseño entonces ya no vas a estar hablando de liberalismo libertarismo son ideas las ideas las ideologías y por eso es que el conservadorismo no pasa de moda que curioso los que viven en el pasado porque los principios como seres humanos como homo sapiens seguimos manteniendo el mismo sentido común pero que va a pasar cambiamos o no nuestra identidad dejamos de ser homo sapiens para convertirnos en homo robóticos homo terminatorios ojo con eso por eso les digo si quieren entender lo que va a pasar en el siglo XXI y si queremos tener una respuesta política frente a estos temas necesariamente el elemento científico tecnológico tiene que incorporarlo y eso es lo que yo estoy escribiendo ahora sobre inteligencia artificial así que espero tener el libro para fin del segundo semestre de este año o sea para fin de este año eso ya no lo molesto no la verdad que increíble lo que acabas de decir y se veía cada vez más cercana a continuación y para terminar Nicolás Márquez quería decir unas palabras no, yo no me he sentado hola, hola no sé si me escuchan sí porque se me desconfiguró sí, te escuchamos Nico ahí está una pena recién se escuchaba sí, parece que sí a ver por favor silencien todos los micrófonos que ya termina la reunión no, no, ya no me dejo en traje sí, pues es cierto siempre dice hoy no entiendo la tecnología y estoy perdido Nico seguramente lo tienes en no, algo es que aparece como que tuviera el micrófono habilitado vamos Nico sí, recién se le escuchaba una pena hasta luego ahí están despidiéndose algunos sí, sí bueno, espero que les mientras se conecta Nicolás espero que les haya aparecido por lo menos interesante y que les haya alimentado algo les haya hecho pensar no, quería decir unas palabras ahí está ahí está Nico Nico, sí se escucha hola, hola sí, aquí estás se escucha miren no sé si me están escuchando sí, sí, sí pero se me cayó la computadora es decir se me colgó quería simplemente felicitar sentidamente a Miclos y comentarles una breve anécdota antes de dejar los Miclos tranquilos y que pueda descansar que tiene que ver con los ah, me escuchan me apunta segundo bueno, muy bien les quiero contar una pequeña anécdota hace unos dos tres años ya no me acuerdo tuve la dicha de ir a Perú varias veces y en una universidad estaba repleto estábamos con Agustín Laje dando una charla y había un individuo maldito un maldito que nos hacía preguntas muy difíciles y ese era Miclos después nos fuimos a comer este con una serie de amigos que estaban allí y Miclos y fue fantástico conocerlo en esa circunstancia tuvimos una charla hiper enriquecedora en realidad él y Agustín pues yo estaba concentrado en la comida y en el pisco les quiero comentar lo siguiente yo hace casi 20 años que estoy dedicado al mundo de las ideas después de que me recibí de abogado me dediqué al mundo de las ideas acá en mi primer libro y eso me dio la chance de poder conocer académicos escritores conferencistas en fin activistas muy rara vez en el mundo hispano he conocido a alguien del nivel intelectual de Miclos Miclos es realmente una eminencia por eso me alegro que tantos referentes del conservadurismo argentino fundamentalmente se hayan inscripto y se hayan quedado prácticamente hasta el final porque no tienen idea del precioso tesoro que ustedes acaban de recibir y le quiero agradecer a Miclos no solo su generosidad sino la fatiga que produce responder tantas preguntas y hablar tanto tiempo algo que se nota porque el pobre Miclos va cambiando de tono de voz va tomando no sé qué tiene ahí un jugo un huestisito y la realidad es que Miclos es un amigo me honra con su amistad así que espero que esto lo hayan aprovechado sé que esto va a ser grabado y oportunamente subido de esto se encargó el amigo segundo y sencillamente les estoy hablando desde el celular porque la computadora se me cayó y se me reinició más allá de la generosidad de Miclos infinita y gratificante para todos es un genio realmente sepan valorar este momento los invito a que visiten y se inscriban en el canal de Miclos tanto en YouTube que tienen ahí un montón de conferencias como en Instagram ahí lo buscan y ahí va a estar y a los que se sumaron hoy por primera vez les quiero aclarar que este curso tiene cuatro conferencistas yo di la primera conferencia y muchos se sumaron después entonces esa conferencia no fue grabada entonces la última conferencia la voy a dar yo y va a ser la misma que la primera para que quienes no vieron la primera conferencia bueno no se la van a perder porque yo la voy a repetir esto se va a dar en el lapso de las dos charlas que nos quedan una la va a dar Agustín el otro Agustín Laje la otra Pablo Muñoz y Turrieta y final y finalizo yo así empecé yo y finalizo yo no por un asunto de vanidad sino porque la primera conferencia que muchos se perdieron porque se sumaron hoy este bueno se la perdieron y no fue grabada así que yo la voy a a repetir va a haber un segundo mes donde va a haber otros pensadores y oportunamente les avisaremos pero quiero que sepan que hoy acaban de tener un extraordinario una extraordinaria ponencia de uno de los mejores pensadores de habla hispana que con toda generosidad se abrió a ustedes y esto no es un curso abierto a la multitud es un curso es un curso con mucha selección en donde se involucró a los mejores cuadros jóvenes para que puedan influir en el gran público y en las redes sociales entonces toda la gratitud para con con Miklos toda la gratitud para con el partido demócrata del cual yo formo parte y de segundo Carafi presidente de Cruz del Sur y de los amigos de nos que también sé que se han sumado aquí incluso de los libertarios republicanos gracias por todo no quería dejar pasar de decir esto aunque aunque esté hablando desde el celular gracias gracias a Miklos gracias Nicolás muchísimas gracias bueno para cerrar Nicolás me ha regalado una serie de no sé me ha dedicado una serie de palabras que me dejan sin realmente sin no me emociona mucho y las valoro mucho no sé si sea tan preciso al decir uno tiende a pensar un poco menos de uno mismo pero mi objetivo es que se hayan o hayan logrado algún nuevo tipo de información que tenga una nueva perspectiva y una nueva apreciación sobre el conservadurismo lo que realmente significa los invito a que estudien obviamente profundicen un poco más esto solamente es una cuestión general y para mí ha sido un placer nuevamente gracias Nico por la invitación a Juan Carlos también a Segundo por la organización de toda esta plataforma y a todos ustedes y bueno yo estoy en Instagram en YouTube me pueden seguir ahí contesto mensajes como ya sabrán algunos ahí yo contesto me doy el tiempo así que a veces cada día es más difícil porque cada día me sigue más gente pero por suerte no estoy todavía en la estratosfera de Agustín que ayer llegó a 300.000 en Instagram un monstruo bueno no somos más humildes pero estoy ahí para lo que requieran y muchísimas gracias nuevamente se pasaron se los agradezco mucho y espero verlos en Argentina en algún momento gracias